Música Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos, pero a través del tiempo, desde nuestra función interna en AFIP, hemos ido notando bastantes cambios con respecto a ese perfil que la AFIP ha tratado de ir adoptando a través de los años frente al contribuyente. Llamémosle ciudadanos. De ahí empiezan a surgir una serie de necesidades desde el lado de la AFIP para llegar al contribuyente. Pero el contribuyente no es solamente el que por ahí uno se imagina a primera instancia, quien va a tributar, obviamente, pero ¿qué puede ser? Una persona física o una persona jurídica que tenga una actividad. Independiente, si se quiere. En este caso, no es solamente a esa persona que apunta a la AFIP, sino a la AFIP apunta a una cuestión de educación. Educar a quienes desde un comienzo empiezan a tener una actividad o de alguna u otra manera se relacionan con determinadas actividades, de acuerdo a su profesión. Entonces, esa idea que AFIP tiene ha generado estos tipos de cursos. Este curso, puntualmente, trata de ciudadanía fiscal y cultura tributaria. Desde esa idea, después sí, tocamos y terminamos temas puntuales que nos llevan a la izquierda. ¿Cuál es lo que hoy pasa en la AFIP? ¿Qué cuestiones? Desde el lado de nosotros, que también nuestra función está en consultas permanentes, vemos la necesidad de educar a la gente qué es lo que tiene que hacer frente a la AFIP, ante cada circunstancia, ante cada emprendimiento que quieras hacer. Entonces, desde ese lado, generamos esta idea de la AFIP. Bien, vamos a ir, cuento un poquito, vamos a tratar de hablar en general de las cuestiones tributarias de impuestos con formas de inscripción, pero además, hablar de un tema muy puntual que es facturazo. Porque si vamos a una cuestión de movimiento en una actividad cualquiera sea, todo empieza cuando se vende algo y se tiene que generar un comprobante. Ese comprobante, bueno, lo vas llevando, se lo registra, lo mueve ese y demás, es lo que hace la base para después liquidar el impuesto. Y esa es la base que tiene la AFIP que asegurarse de que los contribuyentes quiten un tipo de impuesto. Por eso, facturación es un tema importantísimo, porque además, hay un tipo de facturación que de acuerdo a las condiciones de los contribuyentes tienen que se pueden inscribir como responsable de inscripción en IVA y en el régimen general o como antiguo. Bien, ¿cómo podemos imaginar la participación de la AFIP en la vida pública de los ciudadanos? ¿Con qué especie de contribución a ustedes les parece que la AFIP, como desde el lado del otro lado, le gustaría recibir de la AFIP? ¿Le gustaría recibir a la hora de necesitar, supongamos, imagínense, iniciar una actividad, ¿qué necesitaría usted del lado de la AFIP que les brinde? Yo le resumo una sola palabra, no sé si hay que se le dispara cualquier día que quiera. ¿Cuál es el ciudadano? De donde venga el deseo o lo que sea, es claridad. Claridad. ¿Sí? O sea, que los contribuyentes puedan ver ¿Qué hace la AFIP? ¿Sí? Porque también, todo este recorrido termina en un circuito. ¿Cuál es el circuito? ¿En qué termina? En ese momento, por lo menos, el estado de la recauda, ¿qué hace el estado de la recauda? Ese recurso, justamente, se transforma en el servicio. ¿Cómo se llama? Gasto público. ¿Sí? Entonces, el orden, el orden pendiente a recaudar y a administrar, a tener esos recursos para que luego el estado los pueda administrar es la administración especial de ingresos públicos. En su momento, esta frase que se da bastante tiempo, no deja de ser una frase que sigue siendo actual. ¿Por qué? Lamentablemente en este país, digo lamentablemente, sin quejas, pero simplemente, es un circuito. Desde chicos, nosotros hemos escuchado a nuestro padre, a nuestro abuelo, renegar por el pago de ingresos. ¿Cómo tengo que pagar el lujo? ¿Tengo que pagar el agua? ¿O no? Actualmente, pero no pasa, y se han ido a decir, a veces, pero hay que pagar, ¿para qué nos pasa? ¿Qué pasa con los impuestos? Todo el mundo le llama el impuesto a lo que sea, sea un servicio, sea un tasa, independientemente del concepto que sea, pero luego hay que hacer un tributo. Entonces, nosotros hemos crecido con esa cultura, después de la cultura, la pervicencia está en el pago. Nos cuesta pagar el impuesto. Nos duele. Vamos a caer en un punto donde podemos decir, y lo acepto, tal vez en otro país, y un paquete impositivo, tal vez grande, tal vez excesivo, y tal vez si uno se pone a ver, pareciera que el pago de los impuestos termina siendo compensatorio. ¿Excesivo por ahí, para que prestas de acuerdo? ¿Para qué todo? ¿Excesivo si los compagas con lo que te prestas de acuerdo? Bueno, justamente ese ir y vuelta que uno espera es lo que trata la PIB, empezar a trabajar con esa claridad a través de distintos medios para que para que podamos tener los recursos y que los recursos vuelvan al pueblo, al ciudadano. Entonces, desde ese lado, es la idea que uno tiene que tener cuando sobre todas las cosas uno reniega, pero también ve ese fruto. La idea de no ver los frutos también es general y es cultural porque a través de los años, a través de los gobiernos, hemos ido viendo eso. la PIB como organismo y como organismo educativo y como país de capacitación y de control y de fiscalización que es la función también de la PIB, busca eso, o sea, busca cambiar esa cultura, busca llevar al contribuyente al que hoy por hoy sienta no como un peso el pago de un cuento ni tampoco siquiera como una obligación. Si bien se exige y se controla como tal, conceptualmente trata de cambiar esa idea. Porque es algo básico. Si nosotros no tributamos no hay recursos y si no hay recursos no hay gastos públicos para cubrir todas las necesidades que el mercado mismo económico no les puede brindar. Porque si no todo sería privado. en ese juego mientras alguien haya una materia de derecho tributario sería una cuestión de mezclar simplemente que no se puede. No podemos nosotros hoy por hoy tener la idea de que no hay que pagar impuestos y eso va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la fin le da todos los medios para poder hacerlo ¿sí? Ejemplo corto e inmediato lo que se le llamó es incitamento. De alguna forma va dando oportunidades por decir así para que el ciudadano entre en esa órbita si es que está afuera. ¿Sí? Así que bueno puntualmente para hablar de qué se trata de la administración de los medios públicos a fin decimos que se encarga principalmente de aplicar cobrar e inspeccionar los tributos ¿sí? Y como les dije antes de los ingresos públicos de todo el país y de controlar el tráfico internacional de los clientes. En ese concepto se abarjan tres organizaciones de acuerdo al control de las organizaciones de la administración el área de AFIP impositiva más conocido como DGI AFIP ahora y AFIP de seguridad social en cada lado de los recursos de seguridad social cosa que desde hace el año noviembre cuatro más o menos por lo que estaba acá con el libro que es de recaudación de lances pasó a la manera pero pasó la recaudación y pasó y vamos a encontrar algo pasó la digitalización ¿qué significa eso chicos? que si nosotros no pagamos lo que proponen el libro es de recaudación se pusieron un impuesto más a la hora de exigirlo a la hora de iniciar desde el mundo para el mundo ¿sí? entonces a la hora de determinar cómo se quiere inscribir una nueva zona que es fundamental ¿sí? porque el libro de Estado no va a exigir de la misma manera ¿sí? por consiguiente la digitalización de la impositiva la oposición que entraba en el curso de seguridad social se acaba de aplicar de recaudar y de fiscalizar esa es la función básicamente después cada área que trae de la oficina digamos de la fin cada área se divide en partes y cada área apunta hacia un determinado objetivo o hacia un determinado tributo ¿por qué le digo esto? porque por ejemplo se divide en un área donde es un área de beneficios ¿qué significa beneficios? que el contribuyente en sí lo que viene a buscar es exención de impuestos de los distintos de ganancias de IVA de impuestos de transferencias de inmuebles certificados de no retención ¿por qué? porque considera que de acuerdo a la ley o a la resolución a veces cada uno de un impuesto le da la posibilidad de ser un contribuyente exenio que no es lo mismo alcanzado o no alcanzado así que yo creo que es muy totalmente claro y la contradeza que por ahí el impuesto no habla más puntualmente pero entonces esa parte de cada función o cada selección de ampli se dedica específicamente a temas de reforme por consiguiente cada dirección tiene un objetivo fundamental si cada uno se encarga de de la aplicación de caudar y controlarlo en la materia que corresponde por ende el objetivo de evitar la evaluación en el caso de aguana es controlar contrabando y sobre todo en la parte de seguridad social impedir el trabajo no registrado por eso les decía el control tanto como el control in un sitio si chicos pueden preguntarnos si hay un problema sin disuva con tributo o cualquier idea pero esto es tributo como consideramos conceptualmente un tributo cuando es una entrada de dinero que obtiene el Estado y se utiliza para el funcionamiento de tal de qué de datos públicos como hablamos si distintos diferentes de datos públicos ustedes no lo conocen y por acá en este circuito es lo que un poco diagramamos lo que el presidente estaba diciendo el Estado la relación con el ciudadano a través del Estado municipal la provincia municipal estamos hablando siempre conceptos generales con el contribuyente el contribuyente se divide en otro tipo personas físicas o personas políticas no existe otra pero ambos tienen su obligación que hay cargos de necesidad contributas y la fin de recaudas pero también que hacer así bien ustedes no creo que no se han visto impuestos saben todo tipo de impuestos que le caen sobre tres determinadas bases yo el ingreso que tengo tengo dos opciones que opción tengo el dinero que me ingresa el cual quiere ganar el consumo lo basta lo basta o ahorrar el consumo o ahorrar no es otra opción entonces todo el impuesto se basa el ingreso es igual el consumo no es nada como esta cualquiera lo mismo lo hacen cualquiera de esos tres entonces fundamentalmente el patrimonio la renta y el consumo directamente se asocian con impuestos por bienes personales en el caso del patrimonio también derivado en acción y participación de las empresas que ustedes saben claro que el bienes personales y la participación que tiene la empresa va en cabeza de la empresa va con un concepto exento de la evaluación por la bienes personales de la persona física porque directamente tributa la empresa por sobrepatrimonio la ingreso impuesto de ganancias y el consumo que no a conocer como un el controlador que ha creado cada uno mide la capacidad contributiva de contribuyente ¿si? cada uno de los demás me lo va a determinar la liquidación del impuesto y va a medir para la pista la capacidad de contributiva bueno esto es muy rápido como les dije para dimensionar los impuestos para que tengamos claro la red de la inscripción el bienes personales es un impuesto que predica sobre todo los bienes personales existentes el 31 de diciembre de cada año tanto los bienes en el país como en el exterior lice llanamente el 31 de diciembre de cada año es una foto incandaria de los bienes nuevos ¿si? yo me indico una casa el día 30 y el día 31 tengo dinero por esa casa supongamos que esté aquí durando el 31 es dinero inmueble y muero ¿estamos? entonces es que eso y es la de la mano a la hora que va a volver con tu primer sancionamiento ¿no? pero fundamentalmente bienes personales es un impuesto de una fecha mil bienes a una determinada fecha puntual 31 de diciembre lo que tenga eso recalde y un impuesto es un impuesto personal ganancia es un impuesto directo ya lo sabemos de carácter personal cada vez saca todo el ganancia nos prende hacia una persona jurídica o una persona física de existencia ideal o de existencia visible y después tenemos el control agregado que es un impuesto pagando todo porque es un impuesto que es consumo y que tiene incluido siempre en el precio final de cualquier venta un bien o de un servicio y nosotros desde hace un tiempo salió lo que se llamó año 98 o no 98 o después el monotributo el monotributo fue una alternativa de lo que se llama el régimen general el régimen general lo que se entiende cuál es el parámetro del régimen general del impuesto el impuesto agregado ¿si? el impuesto agregado entonces básicamente por ahora no nos quedemos con esa idea no importa el tipo de persona que sea después veremos quién es y quién no puede también es su opción pero la persona tiene siempre dos opciones a la hora de un análisis de cómo lo tengo que inscribir o como régimen general o como monotributica ¿si? ¿qué siempre digo cada vez que voy a empezar a hablar de cada uno? lo primero que tengo que hacer es determinar si puede ser monotributista esa canción ¿si? porque en general hay que comprar una biblia que es general para todo el monotributo salió una alternativa pero siempre si yo determino que sí puede ser monotributista a la hora de determinar dónde o de qué manera lo que inscribir es contribuyente yo si digo que va a ser monotributista mire la ley de monotributista o sea no no comparo ni en el sentido de si yo cometo si yo quiero justificar algo mi monotributo a través de la ley de ellos cuando veamos por ahí un ejemplo va a surgir esto de que por ahí uno dice yo puedo ser monotributista ¿si? tal vez si puede ser monotributista pero tal vez la misma actividad los lleva a la necesidad de ser responsable inscripto aun pudiéndose monotributista ¿si? porque en el mismo mercado tuyo te exige ser responsable inscripto porque tienes que compran también son responsable inscripto y necesitan generar lo que ustedes están demorados es que creen que fíjate entonces y además de eso tiene su porcentaje a la hora de el monotributo cuando sube su radio como no se no se entonces todo eso hay que analizar la hora de una institución ¿si? y para que ustedes vean el teórico el régimen general al que mantiene el monotributo el monotributo abarca bien de dos conceptos grandes uno impositivo y otro de seguridad social el concepto impositivo significa hígado y ganancia y el concepto de seguridad social implica la jubilación que además de eso dé el monto de jubilación un pequeño monto se deriva se deriva a lo que es obra social y en definitiva lo aclaro siempre la obra social es un beneficio o lo tomo o lo llevo pero no puedo estar exigiendo eso va de la mano de la jubilación ¿por qué? porque eso fue un poco históricamente hablando un gancho que hicieron cuando salimos los tribunos ¿cuál era? es decir después de un jubilatorio te vamos a destinar un poco para que tengas una jubilación una obra social cosa que si yo estoy inscrito en el régimen general me tengo que inscrito como autónomo y no tengo la posibilidad de tener una obra social a través de ese pago y si uno analiza lo que uno paga en concepto de jubilación como monotributista y lo que paga como autónomo en la categoría mínima y autónomo si estuviera en el régimen general siempre se van a dar cuenta que pagamos mucho menos por ser por la parte jubilatoria del monotributo pero a la hora de jubilarse el jubilador se va se agarra un momento se va a jubilar o en la misma haber jubilatorio que esa persona que era monotributista y que pagó mucho menos ¿si? pero ¿por qué? es una posibilidad y tal ágil ¿por qué? porque el monotributo cuando surge surge por toda esa gente esa masa de grandes contribuyentes que se nos iba que eran los pequeños y medianos contribuyentes ¿si? quizá los tan pequeños ¿por qué? porque los parámetros de los monotributos fueron cambiando los parámetros de categoría que se llevaron a que no pudiéramos ya solamente considerar que cualquier persona dejaba o podía ser monotributista por los valores bajos que eran la categoría entonces cuando vemos categoría no vemos caso bien desde que me genera como eligen la obligación empieza un porcentaje sobre las ventas por las ganancias reales esto se traduce en declaraciones juradas determinadas de impuestos y esas declaraciones juradas determinadas de impuestos como yo lo que me pongo acá lo voy a transmitir lo que me pasa acá lo voy a transmitir en la declaración jurada a través de la certificación y ahí en el parámetro lo que me parece cuando dije al principio es que no hay forturación forturación para nosotros es elemental porque es la base para nosotros determinar el impuesto ¿y qué significa el monotributo? las características como les dije conceptualmente eran dos grandes áreas impositiva y seguridad social que a su vez eran tres tributos tres impuestos básicos IVA y jubilación y autónomo pero se juntaban en un solo importe fijo conceptualmente significa como lo que me lo indica el pago de un tributo que me abarca distintas bases es para pequeños contribuyentes y como les había dicho antes dos componentes el impositivo y el previsional ¿cómo se establece el monto pagar? es una propia fija establecer por categoría ¿cuáles son esas categorías? son la categoría de los ingresos ingresos brutos anuales luz superficie y pano de liquididad si tuviera un ¿qué pasa? es un parámetro que al principio los cambios no los conocemos porque el preveniente consumida no lo sabemos si tenemos un local lo hemos definido por ahí es afectada la actividad no siempre porque si van a ir a ese servicio tal vez no lo tengas y después tenemos digamos la parte civil es el grano pero tal vez está acá cuando no entonces si no tenemos esos parámetros son parámetros normativos el ingreso entonces tuviera una idea de cuánto puede ser el ingreso que tengamos y digamos el ingreso que tengamos es por lo menos para empezar la categoría ¿por qué? porque después cada cuatro meses año calendario es decir si yo tomo un año calendario tengo que hacer un control de mi categoría en enero en mayo y en septiembre de cada año cada cuatro meses yo tengo que mirar los últimos doce meses de actividad si me paso de parámetros tengo que cambiar mi categoría ¿de acuerdo? no tengo que hacer si yo no me paso de parámetros no tengo que hacer absolutamente nada y sigo y bueno esto así un poco un pantallazo del nivel del nivel que tiene hoy por hoy las distintas formas de distribución y como para cerrar un poquito la introducción yo creo que para entender el porqué lo que nos interesa cuál es la distribución nuestra hoy por hoy desde el ciudadano hay algo muy de fondo nosotros somos una sociedad y a ver la sociedad quién la compone nosotros ¿alguno? 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 ¿los socios? perdón ¿si? ¿los socios? ¿qué pasa? si no tenemos una cabeza alguien que nos guíe ¿qué pasa? sería conversando total entonces ¿qué existe en toda sociedad? la administración hay que cumplir un objetivo ¿que se llama si no leen un contrato social de cualquier sociedad que es un contrato social que no va a decir los ingresos que va a tener porque si va a tener ingresos va a poder realizar el gasto y el ciclo simple si esto tiene una pequeña empresa pero que llevamos toda la sociedad empezamos ¿quiénes componen los ciudadanos la sociedad, el Estado el Estado ¿quién lo componen los ciudadanos? ¿quién lo administra? un gobierno ¿por qué? porque está el objetivo el objetivo es público y yo les decía en esas fases del mercado que se llama que el mercado privado a veces no puede dar que se desista con gastos públicos y servicios públicos poder, digamos, brindarle a esas personas que no tienen la misma posibilidad que tienen que tener recursos para poder hacer lo que les dije acá y todo esto establece la reconstrucción nacional que es el gran contrato social entonces si ya desde el banco hay un momento como es la reconstrucción nacional que determina la forma y podemos vivir y convivir entonces no en vano se necesita un organismo como el API para poder administrar recaudar aplicar y organizar ¿sí? el lo que vamos a ver ahora es la parte de formulación puntualmente para que después veamos una parte de una especie de promo de inscripción pero luego la parte para que no te lo creamos no te lo creamos para que más o menos nos metemos y después de eso vamos a ver y después vamos a ver lo que es el tema de la página que me interesa mucho porque hoy por hoy todo lo que no quieras hacer desde el abril lo vas a hacer desde el página de la página ¿sí? es una cláctica que ya no vamos a hablar pero todo eso si nosotros no tenemos manejo de página desde el día que nos toque seguramente también la comunidad tiene alguna experiencia en el día que nos toque asesorar o conocer el contador de alguien o de una empresa vamos a ver que es la página que es todo de la primera página hoy se trata de sistematizar todo para que la información sea mucho más rápida y recaiga más rápido en caso de que haya que hacer una fiscalización entonces es mucho más fácil más fácil el control y también a la hora de que está del otro lado y el profesional que tiene que usar la página termina siendo más fácil ¿sí? así que bueno nos dejo el mando de cine que va aquí la facturación bueno yo voy a hablar de la importancia de la facturación los diferentes tipos de facturación y los regímenes de facturación no sé si ustedes han visto en materia condición de contribuciones de facturación de facturación ¿han visto? ¿algo? ¿algo? bueno como dijo Marcelo los tributos tienen que propagar todos contribuyentes ciudadanos empresas personas físicas personas policías estos tributos surgen de diferentes operaciones como por ejemplo entre empresas bancos actividades comerciales la misma compraventa de autos nosotros compramos por ejemplo automóvil la compraventa de inmuebles la relación dependencia donde tenemos trabajo la actividad profesional en los oficios toda clase de operaciones genera tributos y para que el tributo sea efectivamente ingresado tiene que ser registrado y el individuo respectivo con trabajo por eso es tan importante la facturación como factura y que realmente se facture conforme a la norma como dijimos las operaciones son las que en definitiva nos van a determinar los impuestos a recaudar y la factura o los tíclos son los que garantizan que el impuesto que pagamos sea efectivamente ingresado en el Estado de la República podemos nosotros en una compra estar pagando un impuesto como consumidor final pero el que nos cobre el impuesto no nos puede ingresar a la razón como por ejemplo puede ser cuando vamos a comprar y no nos emiten el ticket o no nos emiten la factura en el precio final como dijo Marcelo que el IVA lo pagamos todos en el precio final siempre tenemos que el IVA incluir si nosotros lo pagamos es porque el que el OPE lo está transcribiendo el IVA a nosotros el que el OPE tiene que ingresar al hogar la única forma que nosotros nos caracterizamos que si vuelve si ha ingresado es si factura conforme a la norma y por eso están diferentes medios de facturación que obviamente tienen ciertas validaciones y registraciones de los datos bueno acá antes de la de facturación les menciono lo que es la evasión que es la acción que el contribuyente realiza pide reducir su carga en el caso de no emitir factura o en el caso de emitir el comprobante pero por una parte los artículos vendidos en el caso de emitir facturas sin valor fiscal que vendría a ser comprometido nosotros compramos en una librería o directamente no inscribirse en el AFIP cuando desarrollan una actividad económica en todos los casos estamos evaliendo los impuestos que en realidad como consumidor final estamos pagando los impuestos de facturación ¿quiénes son los sujetos obligados a facturar? en principio todos que se realizan en forma virtual operaciones si yo meto un automóvil y sudada por personas que dicen ¿tengo que facturar? no porque no lo hago en forma virtual entonces todos los que realizan en forma virtual operaciones están acatados por los regímenes de facturación salvo que está en el caso normativa algunos sujetos como por ejemplo si yo alquilo diferentes inmuebles si tengo un único inmueble cuyo alquiler no supera los 1500 pesos en este caso por normativa porque es una excepción no tengo que emitir un comprobante conforme a las normas de la fe pero es una excepción puntual ya que era lo totalmente o si pero hay contrato por 1000 pesos así como han quedado desactualizados los montos esta es la ley de tráfico lo hacen a propósito fin bueno esto es algo muy importante de los comprobantes de toda la letra ¿por qué es tan importante conocer la letra del comprobante? ¿por qué es que me voy a dar la condición que tiene el contribuyente frente a la letra ¿y por qué me voy a conocer la condición del contribuyente frente a la letra porque me voy a decir cómo va a capturar o cómo está inscripto como dijo Marcelo si el monotributista sea responsable inscripto sea responsable exento acuérdense que el responsable no inscripto que hace un par de años más pero no existe más el contribuyente que realiza operaciones va a ser un monotributista o responsable inscripto o en caso que la ojo de la posibilidad exenta no lees responsable exento de la entonces ¿de acuerdo a quién emite el comprobante y a quién se lo lees es la letra que va a tener el comprobante ¿y por qué es tan importante? porque el responsable inscripto discrimina el IVA dice en caso de acción qué es lo que le corresponde al IVA por lo que dijo Marcelo el régimen general trabaja sobre la acción jurada determinativa en cambio el resto de los contribuyentes el IVA está incluido en el monto de la acción entonces exigente cuando un responsable inscripto emite el comprobante de otro responsable inscripto siempre va a ser A y en el único momento en la única acción donde emite el comprobante A es cuando el emisor del responsable inscripto es cuando el receptor es el responsable inscripto el resto del comprobante que emite el responsable inscripto ya no sea un exceso o un subredor final o un responsable de un tributo es comprobante B o sea que el responsable inscripto emite dos clases de comprobante el A vuelve de acuerdo quien se lo dice y el resto de sujetos exentos o cuando tributo que los inscriptos siempre emiten los comprobantes clases D y hay un comprobante que hace un par de años está roberoso como se presentaban muchas declaraciones juradas de IVA que significaban para que recibió un crédito fiscal muy alto de empresas que en realidad no tenían su almencia sino que creaban para facturar solamente para distribuir a tomar el crédito fiscal del sector se ha creado una resolución en la cual el depósito de inscripto a lo justo que nosotros le tenemos o le otorguemos o le autoricemos o le emitimos el comprobante A y la IVA debe presentar una cierta solvencia económica que es una solvencia económica que tenga bien energizrable por un valor superior a 160.000 pesos o que presente declaraciones juradas de bienes personales con mínimas presuntas con impuesto determinado entonces el mismo recono de inscripto inscribirse y no es solamente al momento de inscribirse a fin le autoriza un comprobante M o A con cb o que son comprobantes en los cuales el primero tiene una retención o sea que anticipa el impuesto y el segundo toda la operación se deposita en el banco entonces estos dos comprobantes se le otoran los recono de inscripto en esa actividad y que no presenta antes del orgánico una asolvencia económica después si a través de poder subir el dispositivo o determinados meses presenta una buena conducta fiscal que tiene que hacer presentación de clases juradas que hay corrida con procesos que dentro de la conducta fiscal del contribuyente a través del tiempo nosotros de confirmar esto le autorizamos a comprobantes clase A y de un responsable inscripto con exentos ¿puedes consultar con N? no porque el responsable inscripto al exento le va a dar la B porque yo estoy hablando de lo que es jurídica lo que es salud y lo que es salud las prestaciones de servicios se volvieron a tener se volvieron a exentos y nosotros hacemos la M responsable inscripto es a autosocial exentos la M es reemplazo a la A la M es como hablar de un A y fíjate y fíjate que el responsable inscripto que le factura el exento por un estudiador final o por un tributista nunca le hace algo porque el exento nunca se puede tomar secretos que creen los espacios que tienen el mismo nunca le puede dar un responsable inscripto un exento una M puede un responsable inscripto hacer operación exenta y operación grabada y entonces a lo mejor en el mismo comprobante el responsable inscripto a un sujeto le está facturando determinadas operaciones como por ejemplo son las operaciones que vos facturas con obras sociales etc. y otras operaciones que no son con obras sociales por ejemplo el que es grabada entonces la primera no lleva a irnos directamente por eso nunca le puede dar el comprobante tiene que ser el responsable inscripto o el responsable inscripto puede ser que un responsable inscripto un responsable inscripto le facture operación exceso si si pero el tema pasa por si hago operaciones de inscriptor no significa que el inscriptor iba lo que pasa en casos como por ejemplo farmacias o paraderías a ver si hace un momento la medicación está en inscriptor pero la medicación no y el 100% por decirlo así creo que son exentos o nipas y ahí es lo que clarísimo y eso se viene lo que era ahí como siempre me estaba hablando o soy una cosa o soy otra o sea no tengo uno no puede estar doblemente categorizado en el nipas la medicación puede tener algunas operaciones exentas y otras operaciones gravas pero por una operación gravada que tenga yo tengo que tener la condición de responsabilidad y después mejor puedo hacer una factura M porque el otro es responsabilidad pero esa operación propiamente dicha está exentada pero siempre la condición del sujeto en y dice el tipo de comprobación no se puede decir que el caso no me decido no me doy claro pero seguro es responsabilidad de responsabilidad y a lo mejor la operación está exenta pero como la condición de los dos sujetos vendedores y compradores al consenso la inscripción y los pastores del externo y normalmente la buena o la asociación la exenta la exención en IVA en el caso más común de asociaciones naciones clubes las comunidades religiosas por ejemplo por nombrar están exentas para sus digamos ventas pero no para sus compras ¿me se entiende? porque como me decía Silvina en ese comprobante en este caso B que trae un responsable de ingrito o un exento por ejemplo está implícito el IVA ¿sí? entonces por estar pagando aún siendo exento el IVA pero para tu compra las obras sociales son hombres que están exentos para su venta y para su compra por ahí puede venir entonces el comprobante M es exactamente el mismo que la oficina de retención el A con C B exactamente la condición es la misma pero son diferentes tratables pero en una realidad por más que sean igual el M y el A el M no lo que es nadie porque en realidad el que recibe el comprobante se tiene bien y el mismo maje de retención tiene que retener el impuesto se lo tiene que ingresar generalmente los contribuyentes están desesperados por tener facturas porque en el mercado nadie quiere recibir una M porque le implica obligación pago un montón de obligaciones para recibir el comprobante a diferencia de la A que le da el comprobante y ya por eso todos los que ustedes escuchan yo no puedo facturar porque tengo M en realidad puede facturar pero la M es muy complicada para cuando quieren emitirlas en el mercado que saben eran cuatro cuatrimestrales para las leyes de comprimiento para las leyes puede estar toda la vida lo que pasa es que la lectura es cuatrimestral pero nosotros hacemos ahora la informativa es mensual porque ahora hay información que tiene que presentar si compra y venta que es mensual pero la lectura que nosotros hacemos para ver si lo vamos a dar a la hora es cuatrimestral antes era cuatrimestral ahora es mensual y que hay que permanecer en el régimen de una determinada cantidad ahora es deformidad ahora es o sea antes estaba ya terminó el tiempo y después ya lo tenés que se está informando me acuerdo cuando pasaron me salvó de una cuando hacía impuesta me salvaste me acuerdo porque no habían delegado una factura era un contribuyente que estaba en la concedor informado para pasar a directamente me acuerdo que quería pedir lo solicitable y no lo daba porque hicimos contraria y granulina hasta que caemos a 0 de diferencia era un centavo un centavo y la generación fue una infantil que fue la que puse la edad porque lo que pasa es que hoy por el día se ha vuelto muy exhaustivo el futuro de la maturación entonces esta cuestión de existir ventas antes de la cuatrimestral siempre también hablamos de enero de mayo y de saliente esa situación solamente de las ventas de todos los tipos de ventas con todos los tipos como lo antes ahora es por el médico y por las compras y es mensual si me falta algo de eso como es todo su tiempo si yo no lo presento automáticamente si vos venís con nada ¿sí? ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? lo mismo que el tipo declara el instituto en un mes declara determinadas ventas y en la declaración jurada de IVA declara un débito inferior a los exigios todo esto está en la base nuestra se cruza entonces yo no estoy presentando información que es incoherente son muchas inconsistencias son muchas inconsistencias o a lo mejor yo digo emito la A e informo el WIC del receptor y resulta el receptor en manos de boteca entonces ¿cuita inconsistencia la hora de la lectura o sea todo el sistema se cruza y hay normas que el internet vos tenés que demostrar o certificar y si no puedes demostrar o certificar seguidme bueno ¿cuáles son los requisitos de los comprobantes? dijimos la letra es muy importante es algo que no puede faltar en los comprobantes los datos del visor los datos de los sectores los datos de la operación esto es una resolución que establece en un anexo que no es corto todos los requisitos que tienen los comprobantes la fecha de la operación el detalle de la operación y algo muy importante fíjense la numeración la numeración está compuesta por dos partes la primera parte son cuatro cifras esto la primera parte de la numeración se llama puntos de venta ¿qué significan los puntos de venta? ¿qué significan? la cantidad de actividades que tienen los contribuyentes la cantidad de subcursales que tienen los contribuyentes la cantidad de cajas de productos que tienen los contribuyentes que tienen los super cada una de las cajas aplicadoras tiene un punto de venta diferente entonces el punto de venta es importante porque me indica por la cantidad de buscas que yo voy a tener para el desarrollo o para la vacunación de la operación y después tenemos ocho dígitos que es la numeración propiamente dicha que esto sí me da el número de comprobantes que estoy emitiendo que siempre tiene que ser consejentivo y progresivo no puedo yo tener una fecha de hoy un comprobante número 10 y una fecha de ayer un comprobante número 15 y después un código que me acuerdo el tipo de comprobante que yo emita es el código de autorización de impresión después lo vamos a ver es un código de autorización que tienen las facturas impresas por impresa digamos y un código de autorización de emisión que es el código que tiene las facturas de electrón sí, en esas otras facturas de impresión sí, la vamos a ver en el caso nunca podemos tenerlo impreso porque llegamos a tener un problema sistémico y no podemos recuperar las facturas que no está como la espalda ahí vamos a ver cuando la bueno, acá está lo convenio en la mano de una factura que ustedes siempre esto si ustedes imprimen una factura siempre tiene que estar la misma resolución de la medida y donde tiene que estar cada uno de los datos que imprejan puede tomar datos pero no no falta los datos generales son niños letra vigente de numeración puntos de venta y de recuperación la fecha acá tiene que estar los datos del emisor datos del presentón la condición frente del IVA que acá en el parque le evite el comprobante si va a formar una barra de la letra detalles de numeración precios y acá fíjense que tiene los datos de la imprenta si hay una factura común entonces vamos a ver que la electrónica no lo tiene la número el número todos los datos la fecha la impresión y acá abajo tiene el CAI que es el código de autorización y el vencimiento del CAI siempre el CAI que es el código de autorización de impresión tiene un vencimiento y estos son los tickets que estos son los que hacen los controles los digitales tienen más o menos si el fiscal es que pasa si está vencida si cuando ve ve la palabra sí estos son los tickets que no tienen los mismos datos lo que pasa es que el formato es totalmente distinto datos del emisor condición frente arriba punto de venta recuperación y algo muy importante que tienen que tener los tickets siempre tienen un derecho con el controlador fiscal con una vez después el logo en la parte inferior CF controlador fiscal CGI si no tienes el logo el ticket no sirve está terminantemente prohibiendo dar cualquier clase de ticket que no estén con el control fiscal cuando ustedes van donde van a comer a tomar algo que me ha pasado un montón de veces vienen a la mesa cobrarle y le ponen un ticket es una comanda fíjense tiene una comanda es una comanda es un papelito donde le dicen ¿cuánto gastaron? y no tienen este logo abajo eso no es un ticket y está terminantemente prohibido hacerlo porque no pueden emitir ninguna clase de ticket que no sea con el resto de lo que lo hace todo el mundo pero está prohibido bueno y algo importante que tienen que tener todos los locales es la data fiscal que son los datos del contribuyente con la condición que está viva y tiene este código que se puede leer como ser contribuyente que se puede que no esta fiscal tiene bueno ¿cuáles son los regímenes de facturación que tenemos hoy por hoy vigentes? tenemos tres regímenes de facturación el papel que lo conoce todo el mundo la factura electrónica que hoy por hoy hay muchos contribuyentes obligados a la factura electrónica y el controlador fiscal son opcionales y no de acuerdo con la condición del contribuyente de las operaciones que realicen es a cuál está obligado no pueden contribuyentes si está obligado a la factura electrónica elegir controlador y menos mundo papel cuál es la idea del organismo que todo el mundo facture o por factura electrónica o por control de los cristales y el compromiso de papel lo tengo así como reparto hoy por hoy hay muchos obligados de factura electrónica y de los cristales y queda todavía un grupo como los tributistas exentos que no están obligados a estos dos que lo hacen por los papeles pero la idea es que todo el mundo lo haga por factura electrónica o por control ¿cómo funciona el mundo papel? fíjense que todos los comprobantes tienen autorización hace un par de años atrás ustedes tenían el comprobante tipo 6 que son los que emitieron responsable monotributo o los exentos que directamente se iban y lo imprimieron en las impresas y las impresas se fijaban y estaban y se hicieron responsable el monotributo o el exento y se imprimieron los comprobantes tipo 6 hoy por hoy todos los comprobantes A, B, C, M tienen un código de autorización de impresión todos absolutamente todos tienen que tener un código de autorización de impresión ¿cómo los genera? los genera el mismo contribuyente después vamos a ver en la mesa la clave fiscal pero resumiendo el contribuyente entra con la clave fiscal a la página solicita la autorización para los comprobantes los otros ¿qué hacemos? chequeamos o validamos cómo está este contribuyente si de pronto está dado de vaca ¿por qué debe 10 pagos seguidos en términos del grupo? si le faltan presentaciones de inflación jurada si tiene el domicilio erróneo o a lo mejor cualquier otra inconsistencia no le autorizamos el paréntesis del grupo como lo va tiene que sustatar el error y después volver a ver entonces el contribuyente solicita y a fin le da un comprobante donde le dice le autorizamos determinado comprobante con este código de autorización de impresión que es el que tiene que tener como veíamos la factura en la parte inferior este código de autorización de impresión contra el cual ustedes contribuyentes también es dinámica hoy puede estar perfecto durante un año o no se lo damos con un cierto vencimiento que no puede ser superior a otro entonces es importante que este código de autorización de impresión siempre esté con la fecha de vencimiento y a la fecha que lo invitamos no esté vencido ¿qué son los controladores fiscales? los controladores fiscales son equipamientos electrónicos homologados por el organismo cada uno de los controladores fiscales modelo de control fiscal y marca tiene una resolución de organismo con acuerdo a homologo por la cual el fin su destino a la fecha que el tipo puede aportar registrar y emitir los comprobantes y conservar los datos de interés fiscales hoy por hoy estamos con una época de transición de los controladores fiscales porque tenemos nosotros que hace varios años cuando lo hicieron y ahora vienen los controladores fiscales de la nueva tecnología que son tienen muchos más datos que pasan en la segunda entonces hoy por hoy todavía tenemos la vieja tecnología pero tengan en la cabeza que da acá a corto plazo vamos a tener los controladores fiscales mucho más complejos de los que hoy lo reconoce ¿Quién necesita compilado básicamente cuál es la premisa responsable de un crédito que realiza operaciones masivas a los consumidores finales? eso es lo que se tiene que acordar como premisa de cuál es dominio va a ser por medio de controladores fiscales por el paro de los consumidores masivos y después de la factura electrónica ¿quiénes son los que están obligados a la factura electrónica? todos los responsables fiscales los monotributistas a partir de la categoría H y algunos sujetos de exentos que están establecidos por el crédito entonces una masa grande usa control la factura electrónica porque hace venta masiva cuando se utiliza los clientes o se hace venta en la factura electrónica y otra masa grande son todos los que nos han inscrito a algunos monotributistas a los exentos que entran en la factura electrónica queda todavía un grupo que son monotributistas de la actitud de trabajo y algunos exentos en que pueden utilizar el comprobante manual pero la mayoría como están en un grupo pues están en un grupo de los modos que están en la opción de usar la investigación de la gente claro los monotributistas puede optar todo digo a partir de H pero puede optar bien la factura manual siempre nunca va a dejar decir que el protección siempre tiene un tanto de espalda porque si en algún momento a mí se me corta el sistema que va a estar de normal se me corta la luz se me quema qué sé yo el controlador fiscal no puedo yo una operación no respaldarla con un comprobante entonces siempre lo dice que la resolución ya sea la factura electrónica como un comprobante fiscal siempre toque el derecho a facturar el marco ¿cuál es el espíritu? parece que eso la resolución de la ley toda la resolución tiene un espíritu ¿cuál es el porqué? ¿cuál es el porqué? ¿cuál es el porqué? porque si no tengo con la intención siempre la armaron porque nada no puede ir a ir a ir a ir a la o sea a mí en esas cosas que cae una actualización que cae un inspector a hacer una ilificación y yo no facturo ah no porque se acabó el síntoma si tengo un patrón o nadie o no porque hubiera se quedó sin luz nada tiene que impiar ¿eh? ¿no se anula hasta el punto de venta anterior? no ¿no sería punto de venta 1 o 2 y ahora con la facturación de 10 no se anula siempre no siempre los puntos de venta que lo diferente lo puedo tener voy a tener un local donde hace el viento masivo de consumidor final tengo el punto de venta 1 control hospital voy a tener un local donde hago mayor institución obligada de factura electrónica tengo el punto 2 de factura electrónica y tengo que tener un punto 3 punto 3 que tiene los macros de respaldo exacto cada tipo de conclusión de un punto de venta y yo creo que traemos un punto de venta que no tiene que ser que son mil que son individuos 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 no tiene un orden que ser uno le pone el que quiere si no hay un marcaso sin la necesidad de que no así que entonces yo tenga que tener determinados determinados problemas lo que sí nunca puedo hacer es que volvemos a o sea no puedo repetirlo o en caso que se vio de imagen no lo puedo volver a usar la impiede supongamos el caso nosotros profesionales para llegar vamos a facturar vamos a facturar un horario y nosotros ya somos monotirutistas pero categoría H y que ya estamos en el hecho ¿qué pasa en el punto cuando nosotros tenemos que facturar un horario no antes del sistema podemos usar el manual que teníamos viejo antes porque estábamos en otra categoría ¿tiene CAI? sí tiene CAI vigente claro acordate que el CAI ahora la voy a utilizar en un año la voy a utilizar en dos si vos tenés un poco probado eso que tenía hace mucho si no tenía CAI no vale mucho ¿y ustedes cuando el CAI no piden también a los traves electrónicas por la mano que tienen el precio porque además de eso sistémicamente con esta cuestión de si que ven con A y que pasa M hoy estamos viendo que en el caso de este cuando tienen que pedir un certificado no una generación por ejemplo en IVA y le dicen no quiere CAI vigente y viene diciendo no pues yo tengo la historia y no tengo que poder tener CAI y ahí vuelve a caer en el disco que pasa y no le tenemos a faltar pues el sistema es como yo digo que el profesor no piensa no se dice tiene CAI o no tiene CAI entonces es buena y vais a cuidar a la gente y le tenemos que lo suene un problema es que hay serense y que ahora lo compone la mano al circuito que es del contellonario que hace que lo pasas por dos años y usas cinco entonces se te pasa lo que está es del contellonario es el contellonario que es del contellonario que es del contellonario que es del contellonario que es del contellonario ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? funcionan los factores. Por ejemplo, en la manual yo tenía un código de utilización de impresión que me daban para un determinado talón alto. O sea, en el mismo comprobante tenía el mismo cálculo. La electrónica es completamente difícil. El contribuyente va a solicitar autorización al organismo por cada operación. Cada comprobante tiene un CAE diferente. Entonces, el contribuyente solicita autorización. Cuando el contribuyente solicitaba la manual, ¿qué leíamos nosotros? Que el emisor tuviera bueno, el conducto fiscal, las presentaciones, los pagos, el domicilio, todo lo que nosotros validamos. En este caso, tengo los datos. El emisor, cuando pido la autorización, informo a quién se la voy a emitir y cuál es el monto de la operación. Entonces, el A, aquí controla, no solamente los datos del emisor, sino los datos del receptor y toma los datos de la operación. Y por cada operación le da al contribuyente un código de la autorización de emisión de contenedor. O sea, que cada factura electrónica tiene un CAE diferente. Cada operación está autorizada con un CAE diferente. funcionando totalmente distinto al manual. Y en este caso, diferente a lo que es la factura manual, no hace falta que la imprima. ¿Qué es lo que le dice? Tiene que poner en disposición siempre y cuando tenga todo por un lado, usted tiene que tener un comprobado. ¿Cómo la puede poner en disposición? La puede inscribir, la puede mandar por mail, la puede poner en una página web. Y yo que recibo mi patrulla electrónica, ¿cómo sé que los datos que me mandan son los reales? Vamos a ver la página que tiene un servicio donde yo valido que los datos del emisor, del CAE, del monte, de la operación, son correctos. Es como cambiar un poco la cabeza que costó que esto venimos trabajando desde el 2008 con patrulla electrónica. Hoy por hoy la usan muchísimas empresas de hecho tan obligadas, pero en realidad a no tener que utilizar papel, a poder mandar la factura a lo mejor de una provincia o de otra. Es como que se tiene un montón de los costos de la empresa y la agilidad en cuanto a los pobres de la empresa. Entonces, es muy importante el uso de lo que es una factura electrónica y lo que es la Marmar. Sí, aparte la Marmar, la empresa a mí me ha pasado dos veces que el CAE me lo venía en mal. Yo presentaba la facturación y cuando la OE se le cae y lo comproban y lo volvían todo. Sí, ahí hubo errores de imprenta, hubo errores de todos los tipos. Y sí, un número que se equivoque es cuando el que recibe una factura va a la Lida y va a la Marmar. En realidad, por más que la gente por ahí fue bastante, lo puso bastante en el sector porque yo no sé en la factura archivarla y ponerla y marcarla y todo como que uno ya tiene en la cabeza y como viene trabajando durante años pero que hoy por hoy está muy acertada la factura electrónica y a qué se piensa con la factura electrónica? A qué lo dan y como el día de mañana a la integración natural de I.O. de forma, la ponga en disposición del contribuyente y contribuyente la conforme o no. Esa es la idea final porque aparte de todos los controles de decir un informante válido el receptor también inscrito el revisor también el día de mañana nosotros vamos a tener datos del emprendedor datos del comprador datos de la operación entonces el organismo lo voy a poder a disposición y todo el contribuyente de la ejecución de una de otra forma y el contribuyente va a decir ok, está bien la presento no, este dato está mal lo modifico la presento este es el fin del organismo con todo que sea bien transparente en todo el mundo bueno, acá se lo menciono porque ya el maestro de Nación no tiene factura electrónica pero para pedir esta autorización que cae los ciertos contribuyentes cuentan con tres tipos de medios uno que es el certificado de aplicativo que es un certificado de acumulada otro que es un servicio web que es un servicio que se le instala en la máquina que es la factura online del organismo y otro que es un comprobante en línea que lo hace con la clínica esto es más bien para solicitar lo que es la factura de la histómica pero como para que les suene que estos tres métodos son utilizados para el envío para solicitar el cárcel pueden decir que usar uno dos o los tres de la vez uno no lo estudiar de la vacuna bueno y en cuanto a las sanciones el cumplimiento de las necesidades de la resolución de facturación lo hace fácil y veras contribuyente de lo previsto de la ley 11.883 que es la ley 11.883 multa o multicas bueno voy a enseñar algunos ejemplos de algunos ejemplos fijense datos del emisor letra formulación y acá tenemos los datos que interparen de comprobante este comprobante este comprobante es lo valido entonces puede ser no 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 creo que voy a ser el cuidente que se estábamos levantando no 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 el cuidente es una mujer que no parece que sí o parece que ¿qué está? ¿qué pasa con los recibos y los impactos? la normativa la factura es el comprobante valido para todos la clase de agilidad en algunos casos por ejemplo el más usual es el profesional hay fondos especiales en factura y le dan la opción de que el profesional o factura o recibo que es exactamente lo mismo no para cualquier contribución para los profesionales porque me he dicho que se vuelve y usted va a ser factura o va a ser recibo si el dije recibo tiene que hacer todo un recibo si el dije factura tiene que hacer todo un factura no así si yo tengo un local y vendo su producto yo no puedo elegir factura o recibo donde sea de tu factura hay un anexo de la norma en la 1415 donde le dicen cuáles son las situaciones en que los memitores pueden optar por hacer recibo o factura no son en todas las pero cuando tienen la opción el recibo tiene la misma carácter que le pago si no uno de los chicos está o haciendo carga de comprobante o controlando la carga de comprobante o apuntando se encuentra con este tipo de comprobante que debería hacer que este comprobante no es válido como no se meca o sea debería de no registrarlo o no lo cortó en el bucácto o sea no es válido no es válido y el gasto pero ya lo cortó pero ya lo cortó en mi casa es bacán bueno este es otro recibo ¿es que el del válido este recibo? no el X este recibo compró librería de baile la derecha y este medio esto no sé qué de otra vez es un ticket es un ticket partura un ticket partura es parecido un ticket pero es un intermedio de ticket partura es hecho un responsable no es un un continuo final partura B acá están los datos donde recibe y los datos de numeración y tiene el CFDGI eso es lo que ustedes tienen que invitar siempre a la hora de recibir un ticket o un interpago ¿el recibo X como que no sirven como que para cancelar un pago no tiene pago no tiene pago no tiene pago pero eso es para cancelar un pago si no entiendo y si hay pago no entiendo suponete si yo si yo recalgo una operación con una factura por el monto total y para el pago te hago recibo esto sí porque es que yo te he pagado porque ya lo tengo fiscalmente recuperada la operación claro pero no es que comprobate de la operación también el recibo te sirve para una factura de pago de pago de asegurarte o sea la persona que le paga ese recibo a veces las operaciones no son el momento de yo le hice la factura A a ver lo que fuese y cuando un gajo se dan a ver si ya se le pagó por la factura bueno es un recibo de que recibió un comprobante de una venta quísica independientemente de cómo le pongo el pago bueno ese ticket acá tenemos otra que es sí ahí ese recogió eso no 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 eso a ver no pero el hecho miren en la factura electrónica presa la factura electrónica es una obligación primaria pero si la es primer tiene que cumplir con todas las normas de interacción de un concurso de una factura humana entonces en este caso el signo tiene exactamente un formato con la factura con pero acá abajo miren acá tienen los datos de derecho y acá va a poder decir cae y se cae una aclaración que les quiero hacer que por más que tenga vencimiento hay el sistema le da un vencimiento de esos cinco días o seis días el CAE no tiene vencimiento el CAE no vence así como el CAE vence el CAE que es la factura electrónica no vence porque esa operación ya está probada y ya está autorizada y luego también entonces el CAE nunca vence porque ese vencimiento que le den el sistema es un vencimiento de la falta de disposición que comproba no un vencimiento del código que lo que me he dicho una vez que el CAE ya está la operación ya está registrada la única forma de anular la factura electrónica es con la noticia no hay forma de anularla sistémicamente muchos se confunden en los montos ahí ponen 20 20 0 más 20 0 menos y la única forma de anularla es no estar de interés no es la forma de volver a través del sistema se necesita una factura con toda la gente que se necesita en todos los datos y acá abajo se le muñeca y el vencimiento para que ustedes se me tiren cheque y chequear que la fecha de emisión no sea posterior a la fecha de emisión y no sea anterior a la fecha de emisión y no sea anterior a la fecha de emisión que tiene la obligación de cuando no la imprensa la fecha de emisión no tiene que ser un anterior a esta fecha y la de vencimiento o anterior a la fecha no se imaginen chicos lo que se cae a la altura cuando se cruce esa información entre esa declaración como la de la que se quiere con la de la económica de la prensuada o la declaración pura de arriba que uno tiene que estar a los probantes y uno se dio cuenta que se cae cada vencido y automáticamente puede ser el árbitro entonces el concluyente viene y te dice que es que y ahí tiene que poder ver cuál es puntualmente dónde fue el árbitro y después se le criticar ¿qué problema? desde ahí no se puede ver para atrás porque quizás puede ser la dimisión ya está que no ponemos no había insalubles porque la equivocación es tú y no se puede hay que esperar cuatro meses más y el sistema vuelva a leer porque si hay una prueba que empieza la vez está diciendo un poco más que está diciendo pero digamos hasta que vuelva a leer lee y si no me diarro de inconsistencia y tú se solucionó automáticamente le van a hablar pero la resolución general que habla del sistema de estructura M es de 177 ahí vimos el primero que se llama la inconformidad que presenta la nota que como el nombre lo indica disconforme lo que resuelve el árbitro eso tenía y mandó la idea entonces el mismo es conforme lo que es el segundo el segundo el segundo con los elementos que da por la inconsistencia que me ha dado y nosotros como nos cuidamos se queda un trabajo con un maestro específicamente el área que tenemos para el palito bueno vamos a ver con un maestro Gracias. Para concluernos, para concluernos, para concluernos específicamente en lo que es institución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decía Reynana, todos los colegas, algunos de ellos trabajando, es lo primero que uno se enfrenta, como siempre digo, a la hora de utilizar esta propiedad, de terminar la propiedad, que con él se subió. ¿Sí? ¿Cuál es esto? Esta cartera de todos los clientes, ¿sí? requiere, porque uno cree que es un atributo, un pago único, y una cuota que se paga, que no se hace una estructura determinativa, como en otros casos, de modo que puede dar algo que también nos puede llevar a los contadores a tener una cierta cartera de clientes a los que nosotros contribuyen, ¿sí? Y también va a ser necesario que ustedes sepan las condiciones para contribuirse. ¿Sí? Porque, ¿cuál es posible lo mismo? Partiendo de esa premisa del área ACER que tiene los contribuyentes, pagando los impuestos, los tributos, ¿sí? Por consiguiente, tiene que la base facturar y registrar. Facturado y registrado, tengo que presentar declaración jurada, etc. Es porque vemos si pago o no pago. Eso es lo que pasa. El CUID, el CUID y el CDI. Juntamente, chicos, yo no puedo inscribir, tengo que tener CUID. ¿Sí? Que usted es el mismo, que el CDI y que el CUID, numéricamente hablan, conceptualmente, no. ¿Sí? Hoy por hoy CUID, prácticamente un niño que nace, ya tiene CUID. ¿Sí? Porque el CUID es otra cosa, que en todo momento, ¿sí? Con un número de alto problema. Al principio, un solo número, un solo número, al final, un solo número. Pero, pero, a la hora de tener una actividad en forma independiente, que me requiere la inscripción en la OJ, que, ya te necesita ser que tenga CUID, o CDI, sí o sí, lo inscribiré. Y además, desde un tiempo aparte, salió lo que es la clave fiscal. La clave fiscal, chicos, no es otra cosa, que no es otra cosa. Y, sinceramente, es lo que me permite a mí, acceder a la página, para hacer mis presentaciones, algún tipo de control que quiera hacer. Por ende, es muy importante el uso de esa conversación. Si? Entonces, a la hora de distribuirse, yo tengo que ir a buscar dos cosas. El CUID, y la clave fiscal. Ok? No, no es lo que se le ponen a los mandatos, eso es lo que parece, porque esto, no, no se va a mirar ahí, y si. Uno cada dos. Unos cada dos. Entonces, ahí vamos a repartir una nota del mandato de tributo, donde dice, las condiciones para inscribirse en la clave. Pero independientemente, que yo vaya a optar, o sea el monotributo, de tributista, o sea, por estar en el régimen general, las condiciones para inscribirse, o los requisitos para inscribirse chicos, son exactamente los mismos. ¿Está claro? Entonces, después veremos cómo me inscribí, a la hora de, con el tributito régimen general. Pero fundamentalmente, para prestar el criterio, que es así. ¿Ven ahí? Y dos elementos de prueba, del domicilio fiscal. Y ahí me detengo. Como así como yo le decía que es importante, para la FIB recaudal, que por él le importa lo que registre, por eso la facturación, ¿sí? También, a la FIB le importa, la fiscalización. ¿Sí? Ese es lo otro. Entonces, ¿de dónde nace el problema de poder fiscalizar o poder, de hacer una infracción, a través de los discípulos? Porque yo no puedo poder ni informar, ni, eh, mantener un requerimiento, si yo no soy el domicilio fiscal. Lo soy el domicilio fiscal, tiene que ser asiento. Por eso, a la hora de inscribirse, se piden dos elementos de prueba. El elemento de prueba, muy variado, de los grupos de parte, se ha ido, eh, agregando, eh, la documentación que se puede presentar para reparar el domicilio. Se dio la escritura, eh, si es el domicilio, o es con otra actividad, los servicios comunes que conocemos, agua, luz, gas, servicios de cable, o de televisión, servicios de teléfono, eh, no, 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 no. Si, es una pregunta también es cara, o sea, es un primer criterio en eso, lo digamos generalmente, digamos, no, así distinto, que a mí me llega el domicilio, donde el domicilio se hace asiente, pues sirve como respaldador. Supongamos que no tenemos ningún servicio a nombre de jóvenes, no tenemos dándome. Ejemplo más común a nombre de mis padres. Yo voy a poner el domicilio fiscal de la propiedad donde vivo, porque es la carretera. Porque cuando uno se va a inscribir, hay dos domicilios a tener en cuenta. El legal, o particular o real, en el caso de una persona física, y el fiscal. El legal, en el caso de una sociedad, ¿cuál es el legal? El desconocido social. ¿Qué dice el domicilio legal? ¿Por qué? Porque el domicilio social es el documento de la sociedad. El DNI es el documento de la persona física. Es el domicilio. El DNI es el domicilio legal. Que para el AFIP, en un municipio no interesa. O sea, el domicilio legal no nos interesa porque nosotros vivimos por domicilio fiscal. Inclusive, para ver en qué dependencia va a estar en cuenta. ¿Sí? Agencia 1 y la agencia 2, se le llaman... No recuerdo, ¿verdad? No recuerdo que la agencia 1 y la agencia 2. Son la 2 que son la 2. La agencia 1 que son la 2. La agencia 2 que son la 2. La agencia 2 que son la 2. La agencia 2 que son la 2. La agencia 1 como eh y la agencia 2. ¿Sí? Entonces... Cuando yo me voy a inscribir... Yo también tener en cuenta... Al que kité dependencia, voy a acá y ya formar un domicilio. Que puede o no como dir enviar un sitio, ser el罪 para detener. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir en un lado y obviamente tengo un local diferente en otro lado y ese es el domicilio fiscal. Porque el domicilio pica, si uno va a ir por seis líneas, 11, 6, 8, 3, a 1, 2, 3, por ahí, no hay que saber el domicilio fiscal, habla de que sí o sí el domicilio debe ser ejercicio. La administración fue la comercialización. ¿De acuerdo al tipo de clientes están? Entonces, puede hacer caso de comisilidad o no comisilidad. Ustedes me dicen que si comisil el domicilio sirve, no. Porque el domicilio solo avala el domicilio legal. El fiscal terminó una serie de opciones y suponiendo que no tenemos ningún elemento de prueba, pase. ¿Certificó el domicilio de la policía? ¿Si? Y una contratación de parcial. Digamos, por el que van a punto, certificada, donde, que va simplemente, se constate que ahí va a desaparecer el domicilio. Digamos, el que no puede decir no tiene el elemento. ¿Si? Porque de alguna forma, después de la opción alternativa, si. El nombre de un padre, si te querías dar un ejemplo, y suponemos que nosotros vamos a poner el domicilio fiscal, donde nosotros vivirían. O sea, para coincidir con el legal. No hay problema. No hay problema. Traigo todos servicios que quieran, a nombre de mis padres, y que hacen por evidentemente. O sea, no hay forma de decir que no tenga un elemento de prueba. Chicos. Si ustedes van a inscribirse. Yo te pegué. Porque de mañana, el programa se lo ve. Van a inscribirse. Y le falta un elemento. Y es uno solo. Y no se van a decir. O sea, si son dos, son dos. ¿Entienden? Entonces. ¿Por qué? Por toda esta serie de opciones. Como te voy a decir. ¿Y por qué digo a veces la arruinza? Porque. Ha pasado. No debe ser el libro. Y con él. A veces uno lo acompaña. El contribuyente. Para que se inscriba y demás. Y se encuentre con él. Hayan un elemento que le falta. Y son. Poco. Y concisos. Entonces. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno. Primero. Un formulario. 460. Vamos a hablar de una persona. Física. Por 940. Para él. Física. Se me va a estar pensando. Física. Dni. Y dos servicios. Comercial. Con eso. ¿Qué hago tengo? El. 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 Pero además. ¿Qué necesito? ¿Por qué? Porque. Lo único que va a tributar. Es que. Ya no tengo más. Tuy. Tengo. Y que tengo. Un domicilio. Nada más. Lo que es impuesto. Lo voy a determinar yo. Desde el lado. ¿Quién me corresponde? ¿Quién puedo optar? Y de acuerdo a lo que yo pueda optar. Después. A través de la página. Con la clave. Justificada. Que necesitamos. Vamos a terminar. De completar. La inscripción. Acá solamente. No lo mismo. Hemos sacado. Y claro. Claro. Sí. Contar un. Eh. Sí. Lo que es mejor. En general. Tenemos una solera. Es una preocupación. Cuando. Hace. 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 Sí. Tengo. Pasó que cuando vos. Ingresaba. En la versión anterior. Te recordaba un tweet. Que había guardado. Y la contraseña. Asociada. O sea. La clave. Asociada. A ese tweet. Con el cambio. Al nuevo sitio. No recuerdo. A mí. Bueno. Y ahora. Que. Bueno. En ese momento. Es que iba a buscarla. No. Y ahora. ¿Qué me ocurre? Que solamente. Me recuerda a dos. Sí. 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 Bueno. He puesto el. Por seguridad. No. 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 Se puede hacer. No. No. O sea. No. 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 con un fluido y una clave. De verdad, volví a entrar con un otro fluido y la doctora electrónica la hacía con el video anterior. Ha habido muchos problemas, sobre todo con el tema de pastoralización. Entonces yo creo que todo esto que nos tocó el tricomodero, que era por el noclado, que era el fluido, es todo lo que ha hecho en el sistema con una función de seguridad informal. Pero a lo mejor se entienden, querés grabar la clave, querés grabar la clave para que vos pongas el cuido. Te grabé la clave y te grabé la otra. Justamente, por todo el problema, yo dibujo con el tema de pastoralización. Lo que pasa es que uno lo ve ya en los chicos en las consultas, que la gente va y dice que no sé, que no tengo la clave, que la caerí, como la aparece, y si no me lo pueden dar, ¿ustedes de nuevo? Sí, y no la saben, no lo saben. Es eso, la gente le enseña. La clave es explicar a uno, en el que te da la fil, si bien quien te la da, la conoce, porque te la anota, te inventa, te da la fil, te da la fil, te da la fil, ese es muy cómodo, porque todos los chicos con esa clave, o el nombre de la persona, pero esa clave, le sirve solamente para una sola vez, para entrar, y es generalmente dentro de las 48 horas, generalmente, pues yo no se cae, si no la uso por primera vez. Cuando lo logro usar, automáticamente se va a ver siempre si yo no más. pero, tres veces es el duro, para ponerle bien, y el otro no, el que uno quiere, el nueve, inventa. Una vez inventada, chicos, ganó la fila, ¿cómo sale la fila? No, 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 pues es que un ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Una vez tenemos la clave digital, con esa clave digital, yo, digamos, es la que me voy a mover, la boca, la otra vez quiera, se la puedo dar a quien quiera, pero también reconozco, que una persona se volviera. Por eso, la clave fiscal, no traes él, la nombre de médica, se supone que no, prepara de privacidad. ¿Cómo obtengo la clave fiscal? La clave fiscal, la clave fiscal, la tengo, chicos, en el mismo, en el caso, que siento muy difícil, en el mismo momento, porque el único elemento, que tengo que llevar, para sacar la clave fiscal, es el DNI, el fotocopio, ¿sí? ¿Por qué es el DNI? Porque hay otra seguridad, más aparte, que va, junto con esa, contraseña, de, 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 ¿cuál es, la condición? La clave fiscal, la foto. Otro, se llama el dato kilométrico, otro, y puede darle clicar. ¿Usted ha creado? Esa clave fiscal, ¿cómo? Esa clave fiscal, completa, así, de esa manera, es la que yo necesito, para terminar, la adhesión, cuando no me voy a escribir. Si la clave fiscal, es solamente la clave, y no tiene los datos kilométricos, no le sirve para escribir. ¿Puedo sacar la clave, solo, sin sacar el WIT? También. Por esto me lo he dicho, como la clave solamente se necesita el DNI, yo puedo ir y sacar la clave, porque no solamente la puedo necesitar para escribir, la puedo necesitar para otras cosas, ¿sí? Pero, la clave fiscal, digamos, normalmente, a la hora de una inscripción, se saca, un otro comando de escribir. ¿Vale? Acepto el mismo modo, porque a la persona la tenemos. ¿Por qué? A la hora de inscribirse, en este formulario de 463, lo firma, el titular. ¿Y qué pasa si el titular no va? Tiene la firma certificada, por policía, banco, o el tribunal, y la canción que lo lleve, se ve por acá. ¿Estamos? ¿Vos te inscribí todo el día? ¿Perdón? Todo el día, todo el día, no tiene voto, y es automático. ¿Sí? Lo que sí sirve de sí, porque vas de ahí, aunque vos tu agregues, vos no sepas, en qué te vas a inscribir, o en qué régimen, usar la clave fiscal. Inventar la que vos quieras. Inventar la punta para el proceso de cargos. Usted tiene que volver a hacer un trámite nuevo. O sea, uno puede obtener tantas claves fiscal y vida, de la edad que vaya, si se llama banqueo de claves fiscal, no es banqueo, es que tiene que dar una nueva. Y con el documento, y vos le volverás a hacer todo el proceso de cargos. ¿Y con eso puede, después, ¿te dividís en el plan? Claro, una vez que vos le dís la clave fiscal, le vas a inscribir, en este caso, como vos, si te pongamos, que fuéramos una computita, ¿sí? Ahí en el, el instructivo que le dimos, están los pasos, las seguidas sistémicamente, y después lo vamos a ver, un poquito rápido, en la página. Y ahí, inclusive, el instructivo es eso. ¿Puedes sacar, no solamente para el perfil, porque no se más. En el caso, que ustedes necesiten, por ejemplo, la clave fiscal, puede ser que no quieran inscribir, porque no se van a dar falta. Y por ahí, ustedes mismos, necesitan vender un auto, que su barro sea superior a 100 mil pesos, que lo harán de 30 o a 100 mil, y tengan que generar el formulario Z. Entonces, no hace falta hacer el quiz, ni inscribirse, ni datos biométricos, ni nada. Entonces, va con el documento, está en la clave, asociada a su número de quiz, y le va a salir para el cliente, le va a salir para el transporte, le va a salir para un montón, le va a estar incluso para otros organismos, que entran en renta, entran en un ministerio, porque no solo viene que usamos la BIC, si bien la plataforma es nuestra, han usado nuestra plataforma para diferentes trámetros. O sea, en la clave fiscal, no siempre va a socir el quiz. A ver, ustedes se quieren inscribir, ahí sí tienen que hacer todo esto. Porque además, ya tú en este criterio lo que nos hacemos es más niveles. ¿Sí? El nivel 3, el máximo, es el nivel que se obtiene a la hora de inscribirse por la laboratoria biométrica. ¿Sí? El nivel 2, el nivel 2, que sirve son evidente para ver mis aportes o presentar un currículum, pero digamos, no me permite hacer ningún tipo de cambio en mi padrón. Eso también es cierto. El padrón genera los cambios con clases que se han sido cinco claves. Inclusive, la clave fiscal nivel 2, o sea, uno con internet puede solicitar la clave. Pero la clave no es válida. O sea, la solicita sí, la invento sí, lo que todo viene la fin a que me lo válido. Entonces, cuando se va a validar este método el nivel 3, para que te sirva para lo que quieras, y no solo eso, sino que cuando la persona va a inscribirse, cuando la persona va a pedir un nivel 3, puede decir, para que, directamente, ni lo hubiera hecho por internet, hubiera ganido acá y te da un buen cambio del cable. Entonces, la practicidad se hace hoy en día de que la mayoría de la técnica que se realiza no la saca por el paso en un nivel y después va a que se lo habilite y le ponga el nivel 3. Sino evidentemente, si el trámite es mismo, el elemento se va a dar en el mínimo y voy a tener que ir igual, entonces, directamente voy a saber que se lo comprorezca. En cuanto a esto, hemos hablado de la persona física, ¿verdad? La distribución para una persona jurídica, ¿sí? Avanzado, para el el mismo, para la persona física, se extraña otra manera y no nos pasas a eso. Se necesita, si o si, la agenda publicada del presidente, en el caso de la sociedad anónima, de la sociedad pública, o de un gerente o de un SRE. Esa persona que tiene que sacar la clave es los primeros de casa. No tiene, y no tiene que sacar la clave, pero el primer tiempo es para él. Nada más, el Estado de la sociedad no existe. No tiene público y no existe para nosotros. La sociedad de chicos, las personas juristas, no tienen clave. La clave es solamente una persona física. Entonces, ¿cómo hace una sociedad una necesidad? Para el poder tener una clave fiscal, si hay que entrar en el presidente, o del director, o del director. Esa clave fiscal la saca el contribuyente la primera vez cuando ante el exigido de la sociedad. Después, a través de la incógnita, a través de parte de los datos, tiene que hacer un aplicativo para inscripción de personas jurídicas. Entonces, está dentro de la página, vamos a ver los datos que tratamos. Esta es la inscripción de personas jurídicas. Pone todos los datos de la sociedad, los datos que se han cumplido, los datos de estatutos, los datos de la comunidad jurídica, una serie de datos. Y se genera el formulario, que se genera virtualmente. Lo imprimo, el 420.8. ¿Estamos? En el componente que ustedes tienen otro tecnologo, lo tienen el buscador, lo completó manualmente. Esto se genera virtualmente. El formulario fiscal está dando una aplicación. Se genera y se presenta como cualquier declaración jurada. ¿Qué significa esto? Por ahí se genera y se genera una aplicación jurada. O a través del CIAP, que es la base para usar cualquier tipo de aplicativo de APE. Se confecciona y se guarda un archivo. Y con la declaración fiscal, yo presento esa declaración jurada. Vos me decís, ¿cómo la vas a presentar? Sí, la presento porque vos, como persona física con declaración fiscal, vas a presentar declaración jurada que vos quieras. No sé, presentar declaración jurada en la sociedad. Una vez presentado, tenés 30 días que le hiciste esa presentación para presentarte en AMI. ¿Cuál es el formulario 420J? ¿Cuál es el que tiene ahí la sociedad? ¿A vos? El acta de autoridades para acreditar quién es, quién son los responsables. Y lo mismo que para todos. Dos servicios. ¿Qué pasa? Una sociedad cuando va a empezar a abrir un mille de servicios nacionales. ¿Sí? La vez se instala en un lugar donde no es muy demás. Si por ahí eres una persona física, imagínense para una sociedad creable. Creable con el empleo de servicios nacionales. No, pero ustedes lo tratan con el tiempo. Se permite por un precio solo en la primera vez que los servicios estén a nombre del presidente y del gobierno. ¿Sí? Los servicios más habituales que se ponen, 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 se ponen en internet. Esto viene todo el campo como que uno quieran hacer de los que hicieron. Pero que es importante por otra persona. ¿Qué obtengo acá, chicos? Lo que obtiene una persona física, que es el clave. ¿Y la clave? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no es de la sociedad. Y habla de la sociedad en el cuido. Entonces, ¿qué puede ser? Yo, cada vez que yo he visto la página en el cuido y mi clave, me permite hacer cosas para quién? Para el cuido. Pero no para el cuido de la persona. Entonces, algo que te asociaba. Entonces, en ese momento de la inscripción, se asocia el cuido de la sociedad nuevo con el cuido del presidente del gobierno. Vamos, vamos. Entonces, cada vez que vos vas a entrar, vos entras con el cuido y tu clave. Si tenés alguna asociación hecha con otra, automáticamente se te abren las opciones. Que es lo que recién hablaba que él tenía de marido después en él. Porque también, no solamente pasa que uno puede pedir que se le relacione si sos el presidente o el director de la sociedad anónima. Vos podés, simplemente, contado, sos profesional, tenés mucho más práctico tener vos la clave fiscal de todos. A veces tenés la misma para todos. O sea, no importa porque lo que varía es el cuido. Aunque el cuido es único, si no va a haber problema. Pero tenés que asociar. ¿Cómo lo asociar? Poder, sí. ¿Se puede establecer una relación? Sí, se puede establecer. ¿A través de qué? De establecer un poder que la persona te da a vos para que vos puedas ir y presentar y solucionar la relación, ¿no? Vamos a hacer el último almuerzo. Antes de ver la página, que es un poco medio rápido la página. Vamos a hacer un poco de preguntas y de las cuentas de lo que estábamos de ver. Para que en un momento se nos van a ver en algún momento, si puedan surgir un tipo de dudas que definen. Decimos, la dirección general impositiva tiene su cargo. La dirección general impositiva. La dirección general impositiva. La dirección general impositiva. La dirección general impositiva. ¿Cómo era la estructura? ¿A fin o A de? ¿Y qué dirección salía de A fin? La dirección general impositiva. La dirección general impositiva. La dirección general impositiva. ¿Cuáles son los impuestos que tiene a cargo? Los tributos a la entrada de dinero que obvien el Estado para el financiamiento del gasto público, los ciudadanos para la obtención de bienes y servicios, los contribuyentes por el desarrollo del dinero. Cual shoppen par�или editrhizáticamente. Los comprobantes que deben tener CAI, pódice de autorización de imprensión. Son todos, solo la C&B, todos los propósitos por impulsos. Todos los militares por internet. Son todos los militares por internet. Está obligado. Acuérdense que hay una opción de obligación cuando se inventa masiva con su propiedad final. La autorización de la factura electrónica por parte del organismo implica la generación del CAE, del CAI, del comprobante PDF. CAE. Y CAE no hay factores electrónicos. ¿Tiene el cimiento de CAE? No, no tiene el cimiento. No, no tiene el cimiento. ¿Cómo se va? El CAE no. Es un dice, pero se percibe a la disposición de comprobante. El CAE es uno solo que se evite por cada operación. El CAE es un caso y queda registrada y se queda de manera de aseguración y no. Si se genera y se ven, se ven. ¿Y por qué se hace? Por lo menos en mi caso me han pedido muchas veces que lleve la validación. Para no entrar en el contribuyente no fácil ni hacer. Porque en realidad no lo tenéis. ¿Y quién es el encargado de hacerlo? ¿Yo o la persona que recibe mi parte de hoy? Claro. Supone que hay que asegurarse. ¿Puedo confrontar varios? No. No. Yo no la tengo que hacer. Yo no la tengo que decir. No. ¿Vos sos el emisor? Sí, yo soy el emisor. Ah, bien. No. Esa es una calcula de una red pública, sin clave fiscal. Se tiene cuenta de cualquiera. Pero lo obligado a hacer acá es que tiene la prensa de sus propias. ¿Sí? A fin de desarrollar su actividad económica, estudia rano de lo incliniente. En IVA, IVA exento o monotributo. En IVA, bienes personales y monotributo. En IVA, responsable de los impunentes. ¿En qué tiene que inscribirse en principio el contribuyente que tiene que desarrollar la idea? ¿Cuál es el impuesto que le va a determinar la condición que tiene en la nación o frente a la organización? Yo le digo que es el impuesto que determinaba si el régimen general, por lo menos el impuesto. ¿La por ahora es que devolvieron los impuestos? ¿Cuál es? El IVA. El IVA. Un contribuyente no necesariamente debe inscribirse bienes personales. Porque puede ser que tenga un determinado voto a diciembre de cada año que no sube el mismo para estar inscripto. O sea que al respecto de desarrollar una actividad económica no implica la inscripción en bienes personales. Y va a responderle a inscribirse no inscripción en la categoría que ya no existe. Entonces, a fin de inscribirse, ¿qué va a hacer? Debe inscribirse. O en respuesta del inscripción en el IVA, de acuerdo a las operaciones o la actividad que está rode. O el IVA exento, si la actividad está exenta. Por ejemplo, alquiler de IVA residuales está exento en IVA. Entonces, el IVA exento, si la actividad está exenta. O el IVA exento, si se nos permite los parámetros que tenga. O el IVA exento, si yo voy a optar por el régimen general, el maldito del eléctrico no lo reluto, de lo que me trae a mí y no lo tramita a hacer, y me pico acá. Acá voy a determinar, de ver si estoy cansado, si estoy cansado, después de darse la opción, que según el artículo 7 del red del IVA, que esté taxabilmente, porque tiene que ser taxabilmente en detalle, estar exento en IVA. Pero sigo siendo un responsable que está exento en IVA. Y opto si no por el modo tributo. ¿Por qué lo voy a aclarar? Pero si me hacen una buena pregunta, como el modo tributo abarca no solamente el IVA, sino la ganancia y seguridad social, hay casos puntuales donde, por ejemplo, si un jubilado quiere seguir trabajando, nadie se lo puede pedir, tiene todos sus derechos de seguir trabajando a un jubilado. ¿Sí? Ahora estando jubilado, puede pedir la inscripción. Esa inscripción va a ser jubilado. Si fuera bueno de la justicia, en la ley de la justicia, en la ley de la justicia, dicen que no necesariamente se quiere inscribir en la parte de la justicia. Solamente pagaré el componente impositivo y no el componente de seguridad social. ¿Estamos? En cambio, si yo por el ley en general me olvido de lo que dice el monotributo, y si yo soy jubilado y me voy a inscribir, me tengo que inscribir también como autónomo. Y luego me dicen, pero si ya pagó a autónomo durante 30 años de lo que se exige, ¿sí? Y vas a ir pagando, ¿para qué? La ley lo dice, la ley de la autónomo lo dice, y no me puedo mirar por trabajo. Entonces, tengo que afrontar que en realidad el monotributo paga en un mínimo, en el mínimo de la categoría reducida. Eso paga en jubilado que se pueda inscribir la actividad al inscribirse como autónomo si, ¿táles me imagino? Es muy importante para determinar en qué régimen yo me voy a inscribir. Para inscribirse por primera vez en actividad para el desarrollo de la actividad económica, los ciudadanos necesitan. Solo generar la clave fiscal en el 3, generar la QIC y obtener la clave fiscal en el 3 de dependencia, generar la QIC y la dependencia, ¿no? ¿Qué necesitan preinscribirse? La QIC. La QIC. ¿Y qué más? La clave. La QIC. ¿Generar la QIC? O sea, con la QIC sola no me puedo inscribir, con la QIC sola tampoco me puedo inscribir. Hace un par de años atrás, con inscripciones, se hacían todas en la dependencia y no necesitaban preinscribirse. Hoy por hoy, nosotros lo único que hacemos es darle el número de QIC. El contribuyente de su base, se saca el número de QIC y se inscribe de acá a 5 meses, y en el QIC no se le deben dar impuestos, no se le deben dar obligaciones, no se le debe absolutamente nada, hasta tanto él, con su plan de fiscal, se inscriban los diferentes recursos. Anteriormente, directamente iba a la QIC y se inscribía en el momento de generar la QIC. Hoy por hoy, solamente es tratar a QIC y después le hace todas las inscripciones, altas, bajas, y motivaciones en los parques. ¿Qué pasa si yo todavía inscrito? Tenía QIC, promenio, y dirá abajo. Al tiempo, de X, me vuelvo o puedo tener necesidad de inscribir porque puedo organizar una inscribida o una inscribida a mí que quiero poder inscribir. ¿Tengo que sacar el QIC? El QIC ya lo tengo, o sea, el QIC de Corvino. ¿Ya quedó? Lo que puedo hacer es, ¿cuál es la clave fiscal? Como siempre digo, trabaja sobre mi cuadro. ¿Modificar las propias necesarias? ¿Para cuál es sólo la clave fiscal? Otra de las cosas, la clave fiscal puede pasar un tiempo sin uso de esa clave fiscal que ustedes crearon y también se fue clave. Pero si se va a importar que esa clave, que ustedes le tenían nota, que ustedes se borraban, que sabían, cuando lo van a querer hacer, no lo dijeron. Se van a tener que ir a solicitar que le plantee la clave. El objetivo de la clave. Se van a tener que formar. Los tres lineamientos. Impositivo, aduana y seguridad social. Segundo, cuando yo quiera trabajar, quiero que voy a ingresar. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no. 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 Bueno, ustedes ven, digamos, en el costado de los tres derechos, es donde tenemos que ingresar con la clave fiscal, que se ingresamos y nos va a solicitar el número de cuenta. ¿Sí? 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 Bueno, pide el número de cuenta. No, no. ¿Sí? ¿Y qué裝as? ¡V silencio! Entonces, al finalidad. Bien, si ustedes ven, servicios habilitados, que significa esto, cada uno de estas azules que ponen acá, son los servicios, es decir, yo tengo la posibilidad de trabajar con un perjudicial, los servicios vienen a la hora de la Clarity Fair con un pack, los servicios son básicos, no necesito ponerme a cargarlo, hay otros servicios que no vienen de nada porque depende de condiciones de inscripción, necesidades que vos tengas particulares, la prueba de tu actividad, entonces necesitas un servicio específico, esos servicios más específicos no vienen de entrada con la clave fiscal, hay que agregarlo a la clave fiscal, ¿cómo vas a agregar la cantidad de servicios que quieras? ¿Cómo lo agregas? Le pasamos a un instructivo que dice cómo voy a dar para los servicios, ¿si? Básicamente, tengo que ir al administrador de relaciones de clave fiscal, ¿si? vamos a agregar el servicio, a fin? Fíjense chicos que acá estamos, nosotros hay un montón de los organismos que nos envían y usan el transporte de AFI para hacer todas las vacunaciones, pero también hay un montón de organismos públicos, provinciales, nacionales, que usan el transporte de AFI para hacer las vacunas, que se unigen en toda la zona, se cliquean, agrega los servicios, realmente interactivos, todos estos servicios son los que podemos aplicar, depende de lo que quisieran pasar. En el caso, bueno, que nos querimos, en caso de vacunación, para creer el punto de venta, ¿si? ¿Se enviás un sistema de organización, servicios de servicios Ahí yo cargo que en el mundo ¿Sí? Por ejemplo, ese es el servicio que yo vivito que cuando tuvo que confirmar acá se lo milita cuando salga en realidad lo confirma que sale un formulario de autorización que no hace falta ni primero ni nada inclusive aquí se lo plagaron a la gente solamente conforma y entra que tiene que hacer salir y volver a entrar por el equipo y la que hay que hacer de esa manera según tu habilidad y tu servicio la vamos a agregar quizá cuando entro está como uno más agregado dentro de todo lo que yo ya tenía ¿me entienden? o sea la confirmación sobre dejarlo así no si ustedes directamente confirman y se van de nuevo al listado no lo van a ver es que se aparecen y volverán a entrar entonces lo que les decía como verán la clave fiscal me permita hacer lo que yo quiera esa clave fiscal yo debería llegar a todos los servicios que yo consigue pero también ahí esa clave fiscal puede tener una relación a las relaciones porque si supongamos si yo no hubiera tenido otro curso relacionado a la clave de ella cuando ella viene que ha estado le dice para quien ella trabaja y aclaro y esto es importantísimo los servicios que yo vaya agregando también tengo que ver para quien son los servicios porque ha pasado que viene una persona y dice yo no le puedo pagar el punto de venta a mi empresa porque cuando le voy a pagar el punto de venta en el servicio a la administración del punto de venta de domicilio me lo carga a mi al punto de a mi es la persona física y no es la persona jurídica entonces hay que limitar el servicio para las personas jurídicas para el público entonces cuando yo sigo esa voz es decir voy a agregar el servicio cuando lo voy a hacer se me preguntan a quien entonces ahí también no me quedan sin para mi mismo o para no me quedan el punto de venta en la persona ¿estamos? porque pasa el tema en consulta y que no es este que no puede y es porque no está habilitado en el servicio particularmente para ese bueno me cuento por ahí un poquito los servicios más utilizados ¿se acuerdan cuando hablamos de 420J tiene el formulario para escribir una persona jurídica cualquiera y cualquiera que se genera bueno nosotros lo generamos como un aplicativo más que lo guardamos en nuestro archivo y con el clave digital en ese momento de la persona física no viene a su ayuda a nadie puede presentar la declaración jurada que quiero o la presentación declaración jurada y pago acertamos ¿si? seleccionamos el archivo que tenemos y lo presentamos cuando quiero presentar una declaración jurada que permite la declaración de tener registrada en un aplicativo entonces cuando lo bien presentan tengo que leer o tomar ese aplicativo o encontrar ese aplicativo mediante seleccionar archivo selecciona archivo presento y se me genera la presentación y un ticket de presentación así que presentan todas las declaraciones juradas en la aplicación que depende porque el otro servicio que quedaba que también en el tema de facturación es digamos autorización autorización de impresión de comprobante ¿si? ahí es donde yo cargo o solicito mejor dicho el CAI el código de autorización de impresión ¿sí? ¿ahí? como eso no está inscrita porque es de la sola no va a pensar déjale que dice déjale que vení para que te haga otra cosa viene bien la decisión pero es la verdad uno inscribió el otro tibuto hoy ¿si? yo tengo el Cuy y obtengo automáticamente me voy a un a un internet dentro me inscribo obtengo el Cuy ya tengo el Cuy tuve la clave cargo todo mítico como un protibutivo ¿está bien? ¿está bien? automáticamente ya volcáis para ir a la impresta y se va a dar el protégeto para ir a la impresta cuando pude esperar a hacer eso me dice que no tiene inscripción ¿por qué? porque se dice que el sistema no es tan online como el otro parece no lo está teniendo pero normalmente tiene una paranza mínima de 8 horas en aparecer esa inscripción entonces ustedes si se inscriben en el protibutivo cuando derruban a un servicio que se usa mucho que es básicamente el manito del padrón que es el sistema registral cuando veo mi padrón si 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 dice algo malo o no si vuelve a tu credencial es uno de los pasitos que cuando le dimos el inscribo en un retributo dice como llegar a no obtener la credencia y la constancia de la decisión definitiva hay que ustedes tal que tienen que esperar 8 horas y nosotros normalmente en consulio le hacemos la gente que está en 24 horas y al otro día le doy solicitud de un contrato primero va a ser el punto de entrada el servicio que acabamos de ver luego va a ser ahí entra el otro servicio que es autorización de impresión de comprobantes solicito el CAI y voy a la imprenta con ese CAI para que me lo haga hasta ahí se han hecho tres pasos en uno de solicitud del CAI primero la carga de los servicios pertinentes para poder cargar lo que la neto necesita luego cargar el punto de entrada y luego cargar el solicitar el CAI y falta un cuarto que es para terminar el circuito por ahí que yo recibo los coronarios me dirijo de nuevo a la página y cargo lo que se llama la recepción del CAI porque de esa manera termina el circuito ¿por qué? porque si yo después cuando a mí se me acaba el telólogo y yo quiero ir y pedir una nueva postulación me dicen no para el telólogo yo todavía no para el telólogo digamos conceptualmente entiendo cómo funciona el telólogo el telólogo tiene que terminar de decir si ya lo recibí ya lo usé y ya lo repito el número no se olviden de eso porque también pasa que la gente tiene una consulta y le dice no puedo se me acaba pero yo no puedo volver a impregir no me da cargo no tendré porque no nunca aceptaste que ya lo has recibido entonces hay caliente que tendría en mi creación ¿me entiendes? y bueno lo que le ha conectado es el sistema registral el sistema registral con el manual desaparece el nombre y ahí vemos las distintas opciones que tenemos con el telólogo hay unas consultas es que acá nosotros los dos puntos son muy distintas eso eso es lo mismo que nosotros vemos desde adentro eso es para nosotros el padrón único de la comunicación eso lo vemos nosotros lo vemos ustedes con su prueba de foca también y esto es lo que yo digo cualquier cosa de esto que ustedes quieran cambiar se hace a través del sistema registral ¿qué es el servicio? ese servicio que yo le di que le di a este marco ¿domicilio? claro que yo le hablaba domicilio legal o real que era él con qué respaldo lo consignamos al legal si fuera una sociedad con el control social y si fuera una persona física con el real o particular podría ser más ahora está ¿verdad? y el cristal después legal pero no así que después porque yo lo cargaba lo mismo a todo de roe y me estoy tirando porque vos cargabas primero el cristal y no el legal ¿no? ¿qué cargabas primero el legal y después el cristal se va a bloquear el sistema y la van a partir personalmente al desbloque legal el cristal en este ciclo es más si vos ves el 460 el over en ese el 460 este es el over el legado real y luego el cristal bueno todo eso que yo le hablaba en este padrón lo encontramos dentro del equipo tributario si yo quiero modificar el domicilio declaración declaración de homicilio si yo quisiera bueno si yo quiero cambio el domicilio bueno yo que tengo el domicilio ya está basado y me lo voy a ir cambio el mediante agrega 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 sus pulsales bien y después si yo me para inscribir en el monotributo tengo dos opciones una directamente por el sistema registral dentro la monotributo o directamente si yo me tengo la monotributo y la clave el servicio que se llama monotributo que lo tiene todo viene dentro el padrón que da la clave primera vez sistema registral legislación legislación circulada y todo eso viene con la clave que está en la orden se da no es necesario lo tienen que agregar como sabéis bueno si quisieramos agregar la actividad otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros que no lo hace la dependencia como ustedes presenta el cumbreo 460 la tenemos que cargar nosotros hay un nombrador hay un código la actividad son tres pantallas que me pintan yo puedo agregar que es una pantalla que es general la verdad de lo general es lo particular se han agrupado las actividades cuando grandes grandes grupos y después empezamos la otra opción la otra opción es que estoy con sugerencia y ustedes ponen una palabra que es más o menos relación con la actividad obviamente y si tú no te vas a buscar si hay alguna palabra si hay alguna actividad con esa palabra para que pueda la boca que se le pueden enseñar si yo me estoy haciendo los aportes estoy inscrito y todo y tengo que ir a la hora que pueda de nuestro país tengo que darle baje y ya le puedo aportar y si vos vos te has haciendo aportes yo estoy haciendo los aportes estoy inscrito y todo y me tengo que ir a otro país pero no hay país pero mi a ver básicamente el sujeto importa entonces importa la actividad si vos la actividad que tenías acá la va a dar de baja o vos vas a ir pero vos con la cuestión física te vas por el país ¿qué pasa con tu actividad? con la actividad estás acostumbrado con el país vos después me decís ¿pero la dejas funcionando o la dejas no, yo soy un empleo yo soy un empleo no, si vos se agarraba si vos vas a residentes tranquilos no podés tener equipos en el país salvo porque es un presidente que es un empleo que es un empleo que puede tener que está afuera entonces antes de irte tenés que irte debajo del país eso es algo por ejemplo que el personal o un coche que hace se que no son los empleos que los empleos que no son los empleos que no son los empleos que no son los empleos pero todo se interprete la actividad económica le tenés que dar la baja o no se te da la baja si no, lo que pasa nosotros tenemos en el concepto de renta mundial vos tributas por la ganancia que tenés en el país usted es o no esté donde usted y quien esté solamente no tributa el que está en el exterior tiene ganancia en el exterior o vos podés estar acá en el país el presidente y tener ganancia afuera y también tributas porque no va a ser tu renta mundial y se va a la noche pero va y adopta eso y no necesita las ganancias entonces pero vos las bajas las tenés que decir que no da de baja si no son y no da de baja ni si no da de baja ¿y cuál es el orden? va de lo más duro a lo menos es decir de la perífera es el centro uno comienza a ingerir y ya empieza en el nacional el impuesto es la de que el impuesto nacional y ahí va el impuesto provincial renta y después municipal lo lógico es que cuando voy a dar de baja como terminó que empiece entonces voy a bajar la municipalidad voy a bajar la renta y muchos creen que con eso se acabó porque ya se lo va a tomar no se va a dar de baja si ustedes lo miren y se dan de baja no se van a dar de baja ejemplo pasa mucho con el nuevo tributo el nuevo tributo existe un decreto en el siglo VI que dice que a los bienes consecutivos de un impago automáticamente el sistema te da de baja ¿entendés? puede decir y por un lado después publica tal vez porque si vos venís sin pagar si yo le va cuando vos vas a emitir una paga pública la persona de la cual se va a ingresar todo se pide en la condición en la constancia de inscripción te dice que no tenés impuestos activos ¿entendés? entonces te tiene que retener como un no-inclito y ahí ya cada año con la excepción de 1830 la excepción de ganancia y te retene un muro ¿me explico? entonces ahí uno se tiene que volver a dar de baja de disparar y volver a dar esa constante en el nuevo tributo inevitablemente esa baja ok por otro lado beneficioso si ¿en qué sentido? supongo que realmente te dejaste de trabajar y no te diste cuenta y no te diste de baja cerraste la actividad y no te diste no te diste cuenta y quedó abierto pasaron tiempo pagaste este último y voy a ir a trabajar pero después pasaron 10 meses no pagaste y se quedó de baja no hay forma con el brazo o sea los 10 meses quedaron mudando ¿si? y lamentablemente te quedó y lo tenés que pagar con la no pero yo te tengo en la de la municipalidad no se quedó en el sistema y lo damos esos 10 meses te voy a renderte la baja acá ¿me explico? pero yo hay que tener muy importante ese tema de los pagos porque a veces uno no se ha rendido el dado de baja ¿estamos? ¿qué pasa? a la fin de que le va desde ese lado pues no hay la fiscalización ¿por qué? no me estás pagando está bien listo llega un momento donde solo vas a regresar como digo yo vas a venir a pie ¿por qué? no van a necesitar la falta de esa inscripción para poder facturar para que no le detenga cuando le venga acá ah sí usted viene un instruzor el que le prepara ahora hay que eso tiene más alta de la gente ¿qué es lo que hace? pero si para el país sí que es esto sí o sí para que le quede porque solo no se queda los recursos nunca damos de baja nosotros salvo por derro y por deuda y por deuda y por deuda por deuda y por deuda y por deuda y hasta en un punto yo le digo que es beneficioso porque si yo no cometí el error de no haber creado de baja por lo menos que debe 10 meses y no cuando me di cuenta que no sé cuando se está hoy o sea, mucha gente viene y se encuentra con proveedad de baja en el 2014 y si tiene que volver a imprimirlo ahí, no lo tiene que ir, a ver, hasta hasta 2014, de esa fecha no va entonces, por un lado, también es beneficioso en desarrollo, no te sigue quedando una deuda hasta que volte lo aburre bueno, ahora vamos a ver cosas generales, yo quiero decir con esto, si hayan visto, lo que podemos hacer con un análisis como se mira, también lo que han dicho en su momento, la clave fiscal no solamente se usa para escribirse, sino para otras, que también no necesariamente el fin de contribución pero ahora es, hay otros trámites que uno puede ver, y no se necesita clave fiscal en ese caso, como nosotros no entendemos que captamos de impositiva, el gramo de impositiva y una serie de opciones para, digamos, ver las condiciones de inscripción sobre todo el contribuyente del régimen general uno encuentra todo lo que necesite saber sobre el contribuyente lo que necesite saber para una operación, digamos, no es una operación secreta pero, si tienen que comprobarse una operación correcta, por ejemplo, en el caso de ver los certificados así que un certificado de no retención, este certificado es varios si tienen una operación de la operación de una retención de IVA y esa persona no le trae certificados, luego comprobar que obtiene o... Acá están, por ejemplo, acá están todos los conductos de personales, fíjense ahí tenemos, por ejemplo, podemos comprobar que la empresa está administrada podemos comprobar que el cliente de la factura tiene A o M podemos consultar el CAI, para ver si es un informante que nos da el informático podemos consultar la factura electrónica y aquí están todos los conductos públicos de que a la hora de recibir un comprobante a ver con quién estoy operando puedo verificar qué condición tiene y qué constante da mí y ahí me da una factura A y en ese momento en que mira la red, con el inscrito, porque está debajo de esta solicitación, está debajo de este sitio erróneo lo puedo consultar acá, porque usted es bueno que va a estar al listado M y no a A y otra cosa que ahora está mucho que tiene la pregunta, es ¿cuál es el que moviliza la situación en medio de la noche? o sea, el gobierno del API, tiene que manejar información de la acción ¿qué es el que tiene información de la acción? información de las entidades que viene a la propiedad las entidades que viene a la propiedad las entidades que viene a la propiedad que viene a la propiedad, que viene a la propiedad y los bajos o sea, usted le presta unidad registrable de bienes ese cruce de información más otra serie de parámetros que obviamente están comunicados sistémicamente hace cruce de información, analiza, piensa, es decir, conformiza, piensa y si por todos esos parámetros, da como resultado que se accede de los parámetros del monotributor y uno, en pleno derecho, porque no lo bendiga, lo excluye y le acuerde, le acuerde ¿qué dice? cuando uno sale del monotributo y está excluido, no puede volver a ser donos comunitar? ¿sí? ¿por qué? si cuando uno te paga un fuerte minuto o entonces el pozo es que sí a ver, si vos fuiste excluido pero si vos porque, por solo exceder exceder un parámetro y tú espontáneamente cambié a este sitio de poder verlo Porque es una cuestión para la bética Pero hay un sistema Si vos ponés el motivo por la conclusión Hay un por la solución Por renuncia Si vos ponés por cés de actividad Podés comprar los empleados de su tipo O sea, si vos ponés Te vas a tener un prejunto Y el motivo lo ponés Por cés de actividad y después te incluye el IVA No, 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 es porque eso Porque hace el monto de todo Pero bueno, es un juego síntémico Es por eso que yo quería decir Cuando antes, el concepto es exclusión No es renuncia Porque renuncia vos, se supone Que vos renunciaste Contáneamente, hacemos los requisitos Porque en ese principio Hay actividades que a veces te crecen Responsales inscritos Por lo que no hace el caso, porque trabajas por ahí Por la mayoría de responsables inscritos Es el concepto de renuncia De renuncia Antes, digamos Si vos ponés el negocio te diga Hoy contamos los requisitos Entonces, sintéticamente, ¿cómo jugás? Pásate los parámetros Hiciste la análisis Pásate los parámetros Vos, te excluís Cuando vos te das de baja Te dices el motivo Y te dices Esa es la actividad No importa No te vieron Yo te entiendo No es un correo Pero es un correo Bueno, pero el otro día Si te da una persona No piensa Si te mira Y te mira de vos Si vos, ruido, renunciaste Es por filar Porque no puede volver por final Y porque no hice nada ¿Qué? Hay que mentirar ¿Eh? Puedes dejarlo así ¿O no quiere volver por final? ¿Claro? Ah, pero... No quiere volver 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 ¿Por qué? Porque el modo que viene Porque el modo que viene Te dice Que vos para esa vez Vos te rivalizas Haces una análisis A cuatro veces Por lo que tenemos doce veces Pero para pasar Por ser que esto Si vos no te deja pasar Ya no tenes que esperar Hasta cuatro metros ¿Por qué? Si eso me da Yo creo que por ahí Hay que explicarlo bien Claro 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 Es dejarlo Es dejarlo No Es muy raro 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 Yo tengo que analizar Mi categoría En la que estoy inscrito Cada cuatro meses Me presenta Enero Mayo Y septiembre A esos tres meses En ese parácte En ese parácte Que yo hago Miro los últimos doce meses Ejemplo Estoy bien Estoy bien Septiembre ¿Qué ventura voy a hacer? De todas mis ventas De todos mis ingresos Hechos Desde El primero de octubre De Del año 2015 Al 30 de septiembre De 2016 Primero de septiembre Perdón Primero de septiembre Al 31 de agosto Yo una vez que hago esa mesa Si supongamos Que me paso de categoría ¿Si? El periodo de septiembre Todavía los pagos Con la categoría vieja ¿Si? Porque se supone Que durante septiembre Yo hago el cambio De categorización Y el periodo nuevo Con la nueva categoría Va a ser el siguiente Octubre O sea que Si yo tengo que analizar En enero En mayo En septiembre Mi primer pago De la nueva categoría El caso que me haya cambiado Va a ser Si hubiese en enero El primer periodo Va a ser febrero El de mayo El de mayo El de mayo El de septiembre ¿Estamos? Bueno Eso es el análisis paramétrica Para saber En qué categoría pago Ahora Si en el desarrollo De invertir vida En cualquier mes Independientemente En el mes que sea Yo me paso Por barato Y yo veo que mi categoría Me supero el mínimo Perdón El máximo De ingresos De monotributos O cualquiera de las otras categorías Parámetros que están Ese mes Tengo que darle más De monotributos Y para el mes Se le puso el mínimo ¿Es anti cerrado? Eh, si No, no, no Ni siquiera es anti cerrado No, no, ni siquiera es anti cerrado Es más Es operación De tener que estar en el impuesto Para la venta Claro, es más Es más Le diré yo Que es el mes Y que me pasa Ese mes Tengo que le pago Y si ustedes Conquicieron factura C Supongamos Como un bonotributista Esa factura C Es como si fuera una factura B ¿Me entiendes? E implícito El IVA Porque además se supone Que como uno El límite de ganancia Dentro de lo que uno Cobra Entonces O tributo mejor dicho Entonces después Cuando yo voy a A A A A A A A Hacer la cuenta Yo tengo que ser Si yo no Tengo que ser Para ser parámetro único Aparte de otro único Ahora Ahora ha habido muchos Incluidos por el tema De la factura electrónica La factura electrónica Se registra todo Entonces Como de la H para arriba Están obligados a factura electrónica Es muy simple para nosotros Tengo un Excel Donde cual es Toda la venta De los 1.12 Hoy se excluye Y recibimos el mismo derecho De la venta De la venta Por eso ahora Hay tantos Incluidos por el derecho Actualmente Cuando no estaban obligados A factura electrónica Era muy complicado Para nosotros Tal vez hubo una inversión De por medio De determinar Que se pasaba Para los ingresos Entonces ahora Es una factura electrónica Que simplemente suma Todo lo que existe Lo tenemos en el sistema Y incluirlo directamente Hay formas De liar Contra eso Si Todo constituyente Tiene derecho A No estaría de acuerdo Para poder presentar Un discurso Digamos Para No lo consigo 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 No, no Pero no por ese caso Lo digo a nivel general Porque algunos Lo voy a decir Permanentamente en consulta Que Eh, me introdujeron ¿Y yo cómo hago? No, porque no me corresponde No me corresponde No me corresponde Listo Tiene todo el derecho El mundo Que se considere Con los elementos Que vos considere Y normalmente Desalentamos Esa idea Porque uno sabe Que como Es sistémico El resultado Tiene una serie de elementos Que corrobora Eh Y por ahí Cuando uno en la rapidez Por ahí ve algo Como para A ver cuál es la punta De lo hizo De por qué lo excluyeron Encuentra siempre algo El número de paso Es decir Realmente este hombre No lo lo... Dicimos un pleno Encuentra Donde hizo una compra Importante Dice yo Como pasa Un auto de otra gama ¿Entendés? Y en una categoría B ¿Entendés? ¿Entendés? Como hace para Para convencer algo Entonces si tú metes ¿Entendés? 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 No puede pasar Porque la realidad Yo te dije Son entidades De bien registradas Y propiedad de automotores Vamos Por ejemplo Alguien tiene Un sueldo importante ¿Eh? Con el mamá Que tiene actividad Con el cual es Con el tuyo Y además ¿Eh? O sea Maldito gastará 40.000 pesos O ¿No gastará? ¿Y cómo lo hiciste? Bueno ¿Y quién lo paga? Pero si el hijo no paga Si el hijo te apaga La larga Si dijo te inscrito, no... Si dijo te inscrito, no Yo te lo puedo decir No puedo inspeccno, pero el sistema tiene por razón Es dependible Totalmente dependible, pero ¿que pasa? Vos ofreces una opinión tanto que vos tenés que exportarle a un abogado Generalmente en contrariense de crédito el sistema chequear que es único de simular o de informe Hacia la instancia de bancaria, el sistema chequea si es único titular o tiene más titular. Eso lo hace un compuesto más mínimo. Lo que no miente es el tema. Por ejemplo, el factor electrónico ya no miente. El empleado bajó. Luego se dice, a ver, si el costo de su empleado es el 80% de su licencia, ¿cómo hace para sobrevivir? Entonces, ahí ya no miente. Porque vos presentas declaración de la ciudad y tenés a hablar de los empleados que están declarando. Son dos declaraciones. Se va a hacer también una información. Más allá de lo que pueda obtener de otro lado. Es muy raro que el sistema te equivoque. Pero el derecho tiene. Si no se lo puede sacar. Normalmente no lo hacen. Al llegar a esa resolución final, le damos lo que está haciendo. Marcelo, ¿cuál es el factor electrónico? El factor electrónico lo dice en el formato. El factor electrónico. Porque el modo de llamar no estamos llegando sin despertar con el dinero. No. 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 Por eso, por ejemplo, hay que consultar. ¿Por qué lo pusieron ahí en consulta? Sí. ¿Por qué lo pusieron ahí? Bueno, después yo ya hice, digamos, los directos de los impuestos, y además por estudiarme hacer información, hacer otros consejos, y cada uno nos muestra una serie de preguntas, que seguramente, es la pregunta que usted se hace, tiene que saber, buscando en el cuerpo. Otra forma de consulta, empieza de asura, y el mail, si no, telefónicamente, el mail de mesa de asura, es ma-asura, y un pre-do, arroba-fi, un robot, por el cual. Bueno, y después, algo que también se llama, que no pueden tener la oportunidad de presentar cosas, hay determinados trámites, se exige sí o sí, ¿Pubes? Turno web. No es el turno de ahí, ya se me va a salir de un mail, que es el turno web. Es decir, tengo que hacer el turno, para un día y para el día. ¿Pubes? ¿Entonces la empresa no tiene el turno web? Los trámites nuestros, el AES, no es el SON, en horarios de alguno, certificados de sanción y retención, solicitudes de sanción de arancis, solicitudes de no retención ni contra transferencias inmuebles. La inscripción en el registro de operadores de granos, todo eso, todo ese tipo de propuestas se les quiere turno web, haría que sea en casa. Ustedes van al día y el 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 día. Y el día 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 y el que logra todo beneficio, beneficio es imposible es decir, que no me cobré el impuesto estoy haciendo, o primero se puso menos detracción para que no me rechocen porque no se lo acabo todos esos trámites están haciendo en algunos lugares ¿Pero que uno tuviera en las páginas a ver cuáles son los lugares? No, no está Nosotros en la época en su momento como en la expedición plenaria hubo bastante sentido de tener más o menos un orden de recepción digamos, ahora que un orden de recepción es más o menos acomodada tenemos la intención esa de que hicimos algunos instructivos así como para avanzar los cálculos y si o si se requeriría de su juez porque en su momento se requería era todo como de la impronta nada más era todo de... porque aparte también depende entonces... todo lo que tiene trámites por ahí surge un trámite nuevo y... pero no está específicamente claro, el principio todo lo que tiene trámites todo lo que tiene trámites ¿si? pero... básicamente el punto web es como... más que una obligación en sí es para brindarte un servicio el servicio que no tengas que ir a lo mejor es una cola de horas y que no... que vos con el trámites llegamos a la hora de luz y por la pantalla se terminan sin el nombre y por lo pasas ¿sí? entonces sea el cambio que vos quieras o sea, no, se han obligado y lo saben desde acá no hay otra opción bueno les estaba muy agradecido por... gracias k